Esperemos que ande bien. A ver. ¿Juego será? ¿Me avisan si se ve? En la pantalla si se ve. Si, si se ve. Y yo quiero que me avisen, que me avisen si se ve. Dale, compa, si se ve. Avísame, gay. Cheto. Cheto, pa. Entonces vamos a romper un par de hortos. Hay muchas cosas que hacer con el pequeño Tito. Ahora es Tito el jugadito. Está resecuenciado con todo. Acá en Miami estaba el Tiago. Hoy me junté con el Tiago. Estuvimos un rato. Me acompañé a comprar los auriculares. Y también está el Spring y el Carrera. Andan todos por acá. Así que seguro vamos a arranchar un rato. A ver qué pinta. Datas. Si no. Nadie me lo preguntó. Qué buena data acabas de pasar. Pero a nadie le interesa. Tun, 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 tun. Qué buena data acabas de pasar. Pero a nadie le interesa. Qué buena data. Cacho Castaña. Qué buena data acabas de pasar. Qué buena data acabas de pasar. Pero a nadie le interesa. Qué buena data. Qué buena data acabas de pasar. Pero a nadie le interesa. Qué buena data acabas de pasar. Pero a nadie le interesa. Qué buena data acabas de pasar. Ya fue cacho. La concha de tu madre. Vamos por un copilado de qué buen dato. Bueno, ahora del YouTube Premium me pone todo en inglés. Boludo, cómo se duda que estoy en Miami, loco. Tiene contacto con Twitch, YouTube, boludo. Cobra de los anuncios. Qué buena data acabas de pasar. Pero a nadie... Eh, la rompí con Tito. Estás re fisura. Uh, me olvidé que acá tengo que poner cosas. Tengo que poner el chat. A ver, espérenme que tengo que poder leer el chat. Que buena data acabas de pasar. Pero a nadie le interesa. Tu vieja es un cuatro. Qué buena data acabas de pasar. Se escucha bien el microgatos de mierda, putos cogidos. Eh, mam, 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 mam. Ehm, ¿qué iba a hacer yo? voy a ver el chat pero lo tengo que poner en Twitch en una ventana de google porque se me buggeo la aplicación estoy entrando ¿cómo me llamo? Litquila ahí está gracias, ahí está son el papaut que buena data acabas de pasar pero a nadie le interesa bueno, mi gente loca mi gente, que lo que es mi gente tengo un mouse que tiene una sensibilidad de el ojete, así que si me voy a cagar a tiros no queremos que tenga una sensibilidad de el ojete así que lo que podemos hacer es poner shi u entonces agarramos acá yo le voy a dar un tutorial de cómo pegar más tiros ponemos esto y ponemos 800 dpi ahora entro al juego y se me buggea y se me tilda todo y voy a cortar esto ahí está che, uh, mirá dónde estoy boludo la concha de su madre ¿qué me viene a buscar? ¿y ahora? ¿de qué me disfrazo? si no pegás una lit chupame la concha gato yo re pego no, amigo este auto quedó el otro día no tengo ¿eh? ¿qué hice? durabilidad del teléfono agotada nah la concha de tu madre amigo estoy re armado hasta los dientes amigo no puedo llamar a nadie no tengo auto y decime que tengo una ganzúa no tengo una ganzúa esto es un trabajo para Bowie hola hola me guivean una ganzúa que la mía desapareció tira no desapareció pero que me den una ganzúa loco dale amigo una ganzúa te pido un compás no me obligues a usar noclip loco si yo me puedo guivear una ganzúa pero no sé cuál es el comando enano sin suerte a ver vamos a ver reportes de la gente enano sin suerte hola qué tal buenas tardes perdón las molestias quería saber si de casa de mi casa podría agrandar el espacio alimentario porque está completo y necesito poner más cosas hola chupame la pija muchas gracias anda joder a otro lado era el peor dueño del server entera hola buenas no se agranda el espacio alimentario y las propiedades alguna consulta se puede comprar un baúl o algo para el espacio dices de comprar ah ya le respondieron ahí sí porque la gente de mi server es responsable dale rey ahora te las paso gracias crack la gente de mi server es responsable loco pero para ya que estamos le voy a decir y un celu porfa cinco palabras crack che miren lo que se puede hacer de mi server loco parkour se puede hacer mirá mirá loco vieron amigos muy divertido que se puede hacer parkour cinco palabras crack tengo un mouse de mierda porque mouse piola me lo comió todo el gato de mierda que tengo en mi casa ay parkour falló che no me guivearon nada loco pésimo servicio mi server no voy a ir a otro server boludo no lo inventaste bien loco no en este server loco guiveatelo vamos a tratar de adivinar como se guivea una ganzúa guive me ganzúa rayos no me salió bueno esto es un trabajo para mi querido amigo discord no en el server no en el server no en el server Qué buena data Acabás de pasar Pero a nadie le interesa Ahí me llegó la ganzúa Cheta la coreo No, saqué la UCI Qué pelotudo que soy No, saqué la AK No, amigo Quería sacar la ganzúa Tengo que correr porque los policías Me van a romper la cola Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que va a venir la gorra Sí No, no prende, compa No me la contés, compa Dale, que va a venir la gorra, compa No, no, compa Claro, encima yo estoy acá Y Tito vive en el norte Porque está recontra buscadito Tito el buscadito Ya agarró un gorrudo acá Pa' pedirme El registro Uy, tengo el celu Cheto, loco, excelente servicio Buen server, loco Lo recomiendo, gente Cinco palabras Crack Voy a llamar a quién Al ruso Dale, ruso Aténdeme, ruso Que me van a agarrar la gorra Ruso ¿Qué onda, ruso? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, meotes? Te doy yo ¿Todo bien, vos? Vale Bueno, estamos Estamos a punto de hacer un fleca Un banco No sé Uh, a la mierda No Uy, ¿yo puedo hacer uno de esos Con AK-47? Según Si nos pillan Ya sabes lo que te pasa Si te quieres arriesgar Nos entra uno más Así que podemos ir a por ti Pero Te quieres arriesgar Y, mirá Yo confío en mi gente, loco ¿Qué te querés que te diga, compañero? Yo confío en mi gente Dale, tremendo Pásame ubicación Al 32 Y vamos a por ti Está bien, loco Yo Te la paso ya mismo Tierra Tremendo Perfecto Pásamela Eh... No me tendría que hacer un fleca igual Gente, ¿o no? A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Me lo hago el fleca o no me lo hago? 32, hijo, ¿no? Para, loco No me voy a regalar, loco Mirá si el ruso me quiere vender, loco Hice todo una trampa, compa ¿Qué onda si hay una trampa, esto? Hice una trampa Salto todo por acá Porque el chabón me va a querer vender Entonces me voy por allá Me voy por allá Perfecto Dale, loco Dale, loco Me van a querer revender, loco ¿A qué más puedo llamar? A ver A Dirty Money ¿El niño no está? ¿Qué raro que no está el niño? Ah, gente Yo pensé que no me estaban hablando Y era que no actualizó el chat, boludo Y no veía nada del chat hace como dos horas A ver qué ponen Hace como dos horas que no estoy leyendo el chat La concha de la lora Qué boludo que soy Yo decía ¿Por qué no me hablan, loco? Perdí engagement Perdí engagement Uy, uy ¿Gorra? Uy, la gorra La gorra, loco La concha de su madre Uy ¿Quiénes son ustedes, loco? ¿Quiénes son ustedes, la concha de su madre? ¿Quiénes son la concha bien puta de su madre? Tápate la cara que vamos con rehenes Este es un rehén ¿Quién es un rehén, loco? El del ferro verde Bueno, cortate bien porque te recaba a tiro la concha de tu madre ¿Me escuchás? Estoy colaborando, estoy colaborando, hermano El auto que tengo yo creo que es mejor que este Pero bueno A ver es más rápido, digo, el azul ese No Voy al Córdoba, le voy a decir Córdoba, cerrame el orto, Córdoba Y seguí manejando No sabía que era vos, compañero El Schiaretti El Schiaretti me dice el orto Ah, claro Claro, estamos hablando en clave Igual sos cordobés Hay como 150 millones de cordobés en Córdoba, amigo, tranquilo ¿Cuántos millones habitantes hay en Córdoba? Eh, verdecito ¿Cuántos hay en Córdoba, la concha de tu madre? No me acuerdo, pero Somos después de Buenos Aires Somos la segunda, digamos Yo no los quiero perjudicar, muchachos Pero tengo un AK-47 y una MP-5 encima, loco Quieta, juguete O sea, si yo tengo esto Creo que nos van a agarrar los tiros, la polio Tipo Porque ellos van a poder sacar más larga ¿No quieren que la vaya a guardar? Le negociamos Bueno, si no, la vamos a guardar Y si no, le negociamos que no la usá, digamos Y pero si me la sacan, me recabió Al frente Cinco palabras, crack Hola Hola a las bolas Subite Subite porque tengo un FAQ, loco Eh, agarrá la poli, loco Que le metemos todo el chori A mí no Al baúl, al baúl No, no, pará Se puso en posición fetal, loco Abrele, abrele el maletero del blanco La poli va con GPS, mejor el otro Mejor el otro Yo me haga daño, por favor Chao Cinco palabras, oficial Crack Cinco palabras, crack Pero la concha de este, tarado No diga nada, no diga nada Esta es la poli que la agujereamos la otra vez No, no Era el pelo azul la del otro día No, era amarillo Ah, la de la otra vez Si, si, puede ser, eh Que mal timing que tiene Siempre lo ha cruzado Che, entonces que hago con la tartamuda mayor Y con la caprichosa múltiple Guarda en el baúl Guarda en el baúl A la bosta Y ya no tengo la Claro Y la otra La motetante Y la tengo medio en la panza Viste, medio que se ve Bueno, si querés Guarda en la guantera Si, si, hay que cargar Bueno Vamos, vamos, que no Si, si, si Acá hay una Acá a la derecha Escuchame, cargale con el efectivo Gordo Así no explota Che, o si no negocio que me la dejen usar Y que Y que fue No, porque están re Re exigente Como te explico Claro, claro Así que Guardala en el auto Y después la sacá Está bien Pasa que yo no tengo pistola Entonces por más que me vean con la MP5 esta Capaz que van a querer sacar Que la dejen es que entra Medio en categoría pistola Viste Ok, ok Es bastante cerca esa mierda Che, pero ustedes me recomiendan Que vaya, loco Capaz que Capaz que me recae Si voy loco Igual la vamos a hacer escape Escape o a los tiros Está re escape Ah, bueno, pará Si está Córdoba al volante Y escape Yo confío Eh, la máscara, amigo Vos no te vas a poner Yo estoy re juguete, amiga Si, claro Ya está re jugada A esa altura Un carguito con un carguito menos ¿Qué le hace una raya mal tigre, loco? De verdad, de verdad Disculpa, disculpa Che, milanesa No, no Estoy pidiendo milanesa, amigo Tengo una rel hija Milanesa, ¿alguien? Yo tengo una guantera Te dejo una Ah, gracias Con puré Toma, con purito Gracias, loco Che, Mati Ah, pará Justo me llamo Mati Mati ¿Qué onda, Mati? ¿Todo bien? Sí, acá En un robo, amigo Dale, amigo Mañana voy No, no, no Es otra persi Otra persi Otra persi Espera Nos van a ir asados ¿Lo metemos a este? Vamos al fleca Sí, sí, el de acá O no Escuchá, ruso Si querés Pásame las cosas Y voy probando Che, no revisan el auto Antes, ¿no? Porque tiene tremenda AK-47 en la guantera Este no, este no Este no Negativo Che, guarda con el AK En la guantera No la revisan, ¿no? No, pero Vamo otro, vamo otro Vamo el que está A los santos custom Hay uno acá, nada más Si igual tenemos que ver Qué onda, ¿me entendés? Entonces, tranqui Uuuu, qué onda, gato ¿Quién mandó de ahí? Tan re atrevido ¿Qué está diciendo? Ahora ve Tito el jugadito Che ¿Qué negocia? No, parame, pase De atrás El que venga ¡Qué papirito que te di, barba! Che, ¿qué onda con pelo verde Que no habla nunca, loco? Pelo verde, ¿hablá O te mete un tiro, loco? ¿Qué pasa, qué pasa, hermano? ¿Qué hablás, pelo verde? Callate o te mete un tiro Señor, ¿ya puedo bajar? ¿Ya puedo bajar? Ahora hablá O te mete un tiro Ahora callate Van a agarrar el salgista también, ¿no? Es una puta madre Arranca pa'l carajo, cabrón Arranca pa' dentro, cabrón Volver a subir Volver a subir Volver a subir Entra porque te mete un dedo en la cola, amigo Y después me lo chupo Está lleno de chorro, loco El país está en la miseria Este país, loco Está re quebrada la Argentina Aguante, Chiaretti Aguante, Chiaretti Aguante, Chiaretti Aguante, Chiaretti ¿Cómo que me van a sacar el subsidio? Está re quebrada la Argentina Tanto se van a demorar en robar Tengo que hacer algo más tarde Tranqui, amigo Tratamos de hacerlo más rápido Vos sí, hermano Pero si eres de país Todo roba Estamos complicados La inmiguita Acá frente hay un fleca Creo que es de buen poder Sí, sí, sí Le está lluvia Le está lluvia Tanta cosa ya Ven ahí, peruano No se bajen Me bajo y me fijo O bájate vos, Córdoba Acá, loco, dale No, no, este no Vámonos, vámonos Vámonos, el de Cubo, Cubo, Cubo Yo creo que también está robado, eh Dale, que tengo frío en los pies Que estoy descalzo, loco Pero probemos Si no más en el norte Fuera de la ciudad, ahí, ya fue Ya, vámonos a fuera de la ciudad, bol Vámonos, el de Sandy, última El de Cubo está robado, es Yo digo que sí, boludo Re obvio Pero bro Ese de alguien robado Este que te marqué De la ruta Puede estar safe, eh Si, si Vamos a ver Si es el de Cubo, no Si no vamos para el leto, loco Estamos cerca de mi casa Yo controlo ahí ahora Si Uh, pará que me escuchó el Renn Renn, te voy a tener que matar Se baja el Córdoba, no Yo te cubro la espalda, Córdoba Si, estamos bien, estamos bien ¿Estamos bien? Estamos, bajamos Un segundo Abrime la puerta, Gil Eh, Milanga ¿Querés pasarme las cosas? Y voy probando Tomás Mata, mata, mata Mata, por favor Mata, mata, mata ¿Estás aquí? ¿Te metes a calor a ti? Bueno, bueno ¿Qué onda, loco? Ustedes son rehenes Van a tener que hacer Todo lo que digamos nosotros ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí Escuchá Vos Mordéle el bigote a este Mordéselo No, por favor ¡Mordéle el bigote, dale! Te voy a cansear a ver Que tienes No, mata, por favor Como tengas un arma Te voy a hacer Fija, ¿entiendes? Mordéle todo el bigote No tengo nada No tengo nada No puedo, no puedo Uh, casi te pincho, gordo Eh, sácale Si tienes unos aguas O unas coca-colas Sácaselas Uh, la gorra, loco Pará, pará Que hay Amigo ¿Qué carajo Hago robando un fleca, compa? Eh, Córdoba El destino Córdoba Depende de vos Chacho Necesito comer, chacho A ver Date Vamos, vamos Puedes comer Pero no esconderte Dice el dicho Ya basta, chacho No me hagas daño No toques lama No toques lama No toques lama No toques lama ¿Qué pasa? Basta, basta Che, pregunta, muchacho ¿Es una máscara, vos? ¿Barba? Sí, es una barba falsa, loco ¿No la ves? Sí, ya sé Pero no tenés una Otra máscara No, pero yo estoy rejugado igual Se borra mente ya carma Ya sé que está rejugado Pero Bueno, no escuchas Puede venir más policía Bate, bate, ya bate Uy, es verdad Entonces no me muestro yo No me muestro Ah, ahí está Dale, dale, dale Pero escuchá, escuchá Hay una Hay un Coso en la guantera, amigo ¿Vos decís que no revisa la guantera? No, no reviso A ver, vamos a Vamos a hablar Vos quedate tranquilo Vale, entrar ¿Me estáis? ¿Me estáis? ¿Me estáis? Una cosa, chicos ¿Estáis dentro de la radio? ¿O estoy hablando solo? ¿Cuál de la radio? Yo le di un papelito acá Para que lo vean acá Tú sabes Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi Siete, siete, siete Eh, ¿qué grupo? Eh, Christopher Trujillo La contraseña Guarden las armas oso Guarden las armas Antes de sacar el teléfono Aguérdense Yo no sé ser pehuano Soy español ¿Cuál era el grupo? Mentira, estoy pehuano Trujillo Chief contra dos peruanos simplemente yo vine a ver esas cosas de turistas vine a ver eso que está enfrente mata, mata, mata uh loco, está la gorra loco ¿qué hago acá? ¿quieres jugar a un juego chicos? vamos a jugar a un juego che muchachos, venga, venga, venga una cosa yo confío plenamente confío plenamente en que vamos a ganar, en caso de perder yo estoy hasta la pija, entonces si hay alguno al menos que pueda escapar yo creo que va a tener que secuestrar a alguien y amenazar a la gorra de que si no me dejan salir van a matar al rehen o no, ¿qué le parece? si, 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 porque si no yo caigo en perpetua y creo que no pinta ¿entendés compa? no, obviamente que no para mí es esa, hay que tener plan B loco, agarrar una rehen y llamar a la gorra y decirle, escuchá loco tengo a tal, ¿entendés? yo creo que en plan B es si llegamos a caer agarrás el aca de la guantera y empezás a los tiros porque estás jugadísimo pero solamente si falla nuestro compañero Schiaretti ¿pero vamos a todo en un solo auto? en dos ah bueno, entonces para mí si o si uno tiene que escapar o sea en el caso de que o sea no creo que no agarren a los dos autos seguro agarran a uno en el caso de que ese uno sea el que estoy yo el que escapa después secuestra a alguien y amenaza para que no me metan a perpetua ¿o no? ahí te vamos a defender vos quedate tranquilo estamos medio complicados ¿eh? ¿qué pasó? como que como que no como que nada la quiere abrir ¿no será? no estará en su día todo, todo ah y esto no probé a ver para pasa que como que no no sé todo, todo, todo a ver igual pero no che como que capaz que hay que hablar con alguien antes de venir che Córdoba vos que estás re vivido ¿sabés cómo le saco lo borroso a mis ojos loco? tipo tengo miopía no sé si me explico ¿lo rojo? no, lo borroso no, no, no no estoy estresado es como los gráficos de mis ojos como que están ahí medio pro no, encima me parece que ha sido horrendo escuchame, ¿no tenés más cosas vos? ¿solo esto tenés? sí, te estoy pasando muera, muera ¿taladro? termita tampoco probé todo boludo está como que como que si ¿sabés que no tengo boludo? el otro taladro pero no creo como que si tuvieras que decirle a alguien que te diga algo efecto de distancia ¿será, gente? no, no, no motion blur ¿seguro? no, pero no lo tiene mirá no, es que acá tenemos ok, pero hay cosas en la capa ¿segura que se olita más adelante acá? ¿qué onda, arguello? abrir algo afuera esto está mínimo, boludo eso puede ser acompáñame, por favor efectos de profundidad ¿será? esto pongo que no probemos algún pan eléctrico acá afuera alguna como la joye yo sé, yo sé mátalo en 68 68 mátalo 68 mátalo 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 por favor mátalo mátalo que yo sé mi vida en 68 mátalo mátalo ahí ¿será eso? si, era esto ¿dónde viene la gorra loco? que venga la gorra porque te agujereo toda la mitocondria cerebral Tito el del gritito, ahí está No, tengo balas de AK, amigo Tengo una molotoba, amigo, estoy rejugado ¿Dónde te metiste? Yo estoy adentro viendo las cámaras Tipo, los veo ¿En serio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Qué paz, qué felicidad! ¿Adentro de dónde? Como que del lado de adentro es A ver, estoy viendo al empleado, digamos Él debe decir que te pasa todas las cosas Chicos, creo que... Yo soy peduano, yo he venido acá a Buenos Aires porque me han hecho para trabajar en una villa Uh, en una villa vas a la burrar ¿Y de qué vas a la burrar? A la 1, 11, 14, me han dicho para trabajar ¿Qué vas a vender, gato? Mirá que acá estamos en contra de la droga, de las armas y de la delincuencia, loco Somos re policía acá, gato ¿Qué vas a vender, gato? Yo lo voy a avisar, de campana, de campana Voy a avisar si viene la joda Ah, bueno, gato, que no arruinan los niños de la ciudad, loco ¡Que se calle el rehén, porfa, porfa, porfa! No, 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 no Que se calle el rehén, porfa Muchachos, hablen un poquito más bajitos Porque necesitamos un poquito de concentración No, me entienden. Susurren, susurren. Para que le queremos charlar, pero necesitamos un poquito de concentración en el lugar. Uh, vos estás retrabado, amigo. ¿Vos querés que te presenta la tartamuda? No, no. No, no dispara la tartamuda. Ahí te sirve. No. Sí, le susurra. Chicos, yo creo que el policío no... Aquí no va a venir nada. No. Sí, creo que sí, eh. Bueno, son de... ¿Qué es eso? No, es Firulay. Che, no me dispara la tartamuda. Uh, a la mierda, un perro. ¿Pero tenés bala? Sí, tengo, tengo una banda, amigo. Que no soy un cerdo, que no soy un chancho, eh. ¡Le disparo, le disparo! Que juegue con el reen, que juegue con el reen. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, no! ¡Va a atacar! ¡No va a atacar! ¡Por no matar a un perro, lo que... Che, voy a tener que agarrar otra arma. Escucha, me lo llevo rápido, Lofi. No, ok, déjalo acá, déjalo acá. ¡El gorrito, el gorrito, me está agarrando! Dejala acá, dejala acá, lo ayudamos. ¡Cajita, córrete! ¡Cajita, córrete! ¡Mío, estoy re tosco! ¿El perro de dónde sale? No sé. Escuchame, Tito, ¿trajiste el RSP? Sí, amigo. ¡Papado! Pasa que no dispara la otra tartamuda, amigo. Se puso caprichosa. Sí, está bien, a ver, levántamelo acá, a ver, ayudable. Tirale, fíjate si le puede hacer una respiración boca a culo, algo así. Al suelo, al suelo. A ver, es que es el ruso, el ruso... La debilidad es la chota, a ver, yo le quiero tocar la chota, la verdad. A ver, a ver, yo le puedo ayudar, yo soy bien... A ver. Hacele, hacele. Che, ¿me escuchan? Estoy medio, me parece que... Estoy medio... ¿Vos me escuchás a los rehenes? Preguntáles a los rehenes. ¡A ver, déjense, déjense, allá! ¡Anda, despacio! Tocale la chota, ahí. A ver, a ver, a ver, despacio. Un poquito más fuerte. ¡Adi, me huevos! A ver, ¿tienes puro de huevos? ¡Oh, a la tierra! ¡Ay, no! ¡Muchas radas de antico! ¡No, yo creo que se muerde! Che, creo que está viniendo otro a robar un fleca, loco. ¿Lo mato? No, 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 por favor, no. Yo le he ayudado, yo he ayudado, yo he ayudado, ahí. Aca de chancho. ¡Sigue la gente! ¡Basta, ya basta! ¡Sigue la gente! ¡Basta, por favor, por favor, no me vas a dar! ¡No me hicieron un pedito! ¿Cómo era el Fixped de ese gente? ¡No han llegado ni a la bóveda! ¡Son los incompetentes, mi compañero! ¿Y tal? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale, perfecto? ¡Me parecié de loco! Necesito mucho tiempo, ruso, porfa. Estoy negociando con los policillos No te escucho ni mierda Sobre todo quiero salvar la vida de los inocentes Nosotros querremos salir de aquí con la plata Y con una escapata limpia Che loco me arrepentí en Córdoba a decir que me puedo ir loco Estoy rejugado con el AK-47H Me van a hacer concha Bueno depende Si me ponen a los LN muy en peligro le quito el helicóptero Yo te llevo si quieres barba Pero vos te tenés que ir acá por si pintas la podrida o no Yo vengo, voy y vengo Te llevo el helado Bueno dale El helicóptero fue la compañía Que onda la concha de tu madre Tranquilo, tranquilo que vengo a negociar Ah ok, todo bien entonces Pensé que era policía Me voy loco Si dejan los LN tranquilos si pueden ir ¿Jugiste campesina? Vale pues entonces vamos a... Es un poco arriesgado, no sé por qué Tranquilo la verdad pero... No sé para qué fui pero no, no Además tengo un arma re larga boludo, no pinta No, yo escuché, escuché el locker pero no lo puedo abrir Me parece que tenés que venir ¿Escuché o el... como que se destrabó? Escucha me mató ¿Por qué has avisito? Probá con una ganzuna En cualquier auto que se pueda ganzuar amigo ¿Por qué has avisito? ¿Qué habís de hecho? Estamos hackeando adentro boludo Tú no, tú estás hackeando Yo ahí vuelvo porque la tengo que dejar porque tiene un arma larga boludo No sé, fúbete Y no quieres, se pone mucho y tiene... No me dejes que a mí con una ganzuna Para mí Mati dejame donde veas un auto nomás Yo lo ganzugo así no perdí tanto tiempo No, vos tranquilos, vos tranquilos Acá suele haber autos A ver acá Acá en la derecha suele haber autos estacionados, eh Que la mamá de Tito le cambie pañal Tito el cagadito Y bueno, amigo, más vale Dale que te cuido, amigo Mirá, mirá caer para caer en perpetuo Gracias, compa Encima tengo la cuidadosa en la espalda, ¿entendés? Mirá arriesgarme, amigo Y que caiga en perpetuo a Tito Solo por robar un fleca de mierda Si te vení, agarrate una pistolita por ahí Y te venís Si no, trato No pasa nada Dale, compa Voy a ver si recato una pistolita Y si no, cualquier cosa Avísenme Me pega un tubazo Lo que necesiten Y yo caigo a Con el arma larga de afuera Y los recago a tiro a todo, compa En el peor de los casos Y ponete la máscara Es que por más que me pongan la máscara No tengo arma corta, bludo Creo que sí, pero allá en paleto Tengo que ir para paleto, boludo ¿Cuál era mi casa? Uh, estamos un poco lejos, loco Toti, portate bien El jueves vuelvo Eh, amigo Nunca Nunca coordinamos, boludo Siempre veo que vos te metés El día que yo no estoy Y yo me meto el día que vos no estás Te tenés que meter, amigo Porque el gambito está re atrevido Lo vamos a matar Nada, pero estaba bueno Rolear, boludo Les podía armar algo violado Con tu pejota y mi pejota Tito el cagoncito soy ahora, boludo Estoy re Estoy re para perfecto A ver a quién puedo llamar A ver si está el Dirty Money Está el Dirty Money ¿Cómo se llamaba el Dirty Money, gente? Ah, Dirty Money No está el Dirty Money ¿Qué onda, Tito? ¿Qué onda, niño? Pendejo cagado ¿Qué onda? ¿Me querés vender vos a la policía? ¿Eh? ¿Me querés vender a la policía, compa? ¿La concha de tu madre? ¿Qué decís, Tito? ¿Y pensás que soy Gil? ¿Cómo que venderte a la policía? Nada, estoy codiendo, compa Te estoy probando Le estoy haciendo lo mismo a todos ¿Entendés, compañero? Está bien, está bien Yo no Capaz que pisa el palito, compa, ¿entendés? No, no, no Con los Federicos no No, no, no Está todo bien, está todo bien, loco No sé, a mí casi me agarran Está bien, loco ¿Qué onda, amigo? ¿En qué anda? Eh, recién despierto Ese es un vago de mierda, entonces En otras palabras Sí, no, yo soy de la Cruz Los vagos Los vagos son re puta, amigo, de verdad Bueno, entonces ¿Qué onda, compa? Yo estoy acá en paleto Porque tengo un AK-47 en la espalda Y una MP-5 en la panza No puedo andar libremente, ¿viste? Ah, está de chill De chill estoy Y... Y no sé Creo que mi muchacho Val Cotto estaba Sí, estaba en un fleca Yo estaba con él recién Pero me cagué todo Porque yo tenía un AK-47 en la espalda ¿Entendés? Y no, no pintaba No, no, un fleca con AK-47 Por eso Sí, no pintaba Me tuve que escapar Y qué onda ¿Qué hay que organizarla? ¿Tú venganza? Por eso, por eso Hay que organizar la venganza Avísame cuando estés ready Venite pa' mi casa Loco, me invito a morada Vos sabés Ahí me pasé pa' todo Listo, listo Listo, de una Yo tengo todo Muchachos y estamos Dale, cáiganse Dale ¿Qué iba a hacer yo? Iba a llamar a alguien más A ver ¿Quién más está? ¿Cómo se llamaba el venezolano? ¿Alberto Cuanto? No es más el niño Ahora es el pibe El adolescente No lo tengo al O venezolano ¿Qué pasa? Tengo la llamada perdida tuya ¿Qué pasó ahora? ¿Qué haces? Dirty Money Lifestyle Dog Doggy Dog Life Motherfuckin Tito Calderón Dienes house Escuchá, la re concha de tu madre ¿Vos me querés vender a la policía? ¿Quién? ¿Te pensás que soy Gil? ¿Te pensás que no me dijeron La concha de tu madre Que no te cruce, amigo Porque tengo una re caprichosa En la espalda Y te voy a buscar hoy mismo ¿Me escuchaste? Traidor de mierda ¿Qué te voy a vender? ¿Quién te dijo esa mierda? Nah, compa Te estoy probando Nomás Le estoy haciendo lo mismo a todo A ver quién es el traidor Que asalta, ¿entendés? Vos a ver Yo ya me estaba yendo Repartir bala al norte Boludo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Venís esos piola ¿Qué me va a vender la policía? Recaigo a tiro a vos De todos los giles La mentira, compa Yo también te estaba probando Escuchame, ¿qué pasa? Ah, ok Está bien, loco Nah, compa Estoy acá re jugado Con un AK-47 en la espalda Y una rezongadora en el pecho Compa, ¿qué querés que haga, boludo? Estoy re jugado ¿Qué estás solo? ¿Otra vez estás solo, boludo? Estoy solo escabeando acá, amigo ¿Con quién querés que estés, compa? Si todo me quiere matar Todo el mundo me quiere matar, compa Bueno, escuchame ¿Qué querés hacer? Porque por algo me llamaste ¿Qué pasó? Cáete a mi casa, compa Que la venganza continúa, loco, ¿eh? ¡Oh! Sí, me gusta, me gusta Bueno, escuchame Ahí te pasó el... ¿Cómo se llama? El calzado ahí Pará No tengo el número de Alberto, compa Ahí le digo que te comunique Él creo que lo tiene Decirle que venga Y a vos te engendé mal, amigo No sé qué onda Sí, ya sé Hace como tres días Me tiene más agendado, Julio 139 Tíramele La dedicación, así voy Dale, compa Ahí le aviso a Alberto Que te dejó el culo abierto No juego más ¿132, hijo? Un para Ah, 139 No, les pasé la vacación a cualquiera, loco Me van a revender, compa Ah, pará La concha de tu madre, loco Como salgo de acá No quiero escabía más, amigo No quiero escabía más, compa 139 Uh, va a venir un gil Lo voy a tener que reacuchillar, compa Mirá vos, compa Lo voy a tener que reacuchillar Bueno, compa Voy a abrir el cajón Uh, tengo una caprichosa Tengo una caprichosa Sí que la tengo ¿Cómo no la voy a tener? Tengo la capricornio Tengo chalepiqui Chalepiqui blinder What the fuck ¿Por qué lo tengo en la mano? Debe estar re pesado esto, ¿no? Tengo un ladrillo, compa Ladrillo, sí Si alguien se hace el piola Le meto un ladrillazo a la cabeza Una laptop Che, y esta no me carga, boludo Nunca me cargó Qué raro, ¿no? La voy a guardar Dejá el aca No, es que el aca no la tenía que tener Pero Para hacer cosas en En la calle Pero si no, sí la tengo que tener Cargada Ya la intenté cargar Gente, son boludos ¿Cómo no la voy a intentar cargar? No subestimen a Tito El subestimadito Hijo de puta 50 Una bolsa en la cabeza Por si pinta secuestro Y bueno, estamos Una radiofónica Tito de proxenetito ¿Ves? Con la R esta carga A ver esto también Cargada con la R Hay que ver A qué mierda Secuestramos ahora Compa Me siento resarpado Amigo Agarraste dos balas De pistolas ¿Sabés que tenés razón, compa? ¿Sabés que cuando tenés razón Tenés razón, amigo? ¿Por qué se saca foto, amigo? La concha de la computadora Esta embrujada Uy, casi salgo con esta, boludo Es medio choto Que cuando Apenas sacás el arma La puli Le aparece una notificación La otra vez El otro rol Me dio que Lo trolearon Por eso Porque a la policía Le llevaba una notificación No, ¿Dónde está el caprichoso? Claro No lo tengo acá, boludo Uy, como salte Acá era Que lo tenía El robo El robo te ayudaba Con la plata Es verdad No tengo plata Pero bueno Igual me gusta Atar de ciruja, boludo Tito un cirujito Está bueno Igual el norte Hay que darle más vida Si me cambio un poco De identidad Y me abro un negocio En el norte Después de un robo ¿No? Algo así Como para darle un poco Más de vida Buena camioneta esa Una sí me tengo que comprar Voy a comprar Ya que estoy cerca Un poco de porro Pasé un poco de plata Loco La carcacha móvil ¿Sabes lo que andas Esta caprichosa? Correte, puta Me maneja como Leticia Que Yo me debo Que era Un bello Va El caprichoso El caprichoso ¿Y esta casa se puede entrar? Está bueno para secuestrar a alguien El norte tiene buenas ubicaciones para eso No se puede entrar Bueno, loco, le arruino toda la cosecha de tejido Que bien que anda este auto ¿Debe ser muy difícil driftear en la vida real? Quito el abandonadito Estoy lleno a comprar porro ahora, gente Estoy lleno al trans Estilo... Estilo... Ahora Tito es un hombre perdido en el alcohol, loco Así que tengo que caminar como tal ¿Qué hay acá? ¡Oh, fertilizante gratis! ¡Oh, ah! El que está en la calle tiene que estar despierto, compa ¡Eh! ¡Eh, compa! ¡Chst! ¿Vos sos el que vende acá la... La movida para plantar y eso? ¿Sí? ¡Sí, sos vos! ¡Sos vos! Unos brownies, ¿eh? Tarjeta de negocios A ver... Dame 500 de queso 100 de salame Ah, no me va a entrar nada Igual, amigos, estoy más lleno que el culo de tu abuela ¿Para qué traigo la carcacha? ¿Cómo bloquear vehículo? ¿No tiene baúl la carcacha? ¿Cómo no va a tener baúl la carcacha, loco? ¡Dale, loco! Igual tiene sentido que no tenga baúl, ¿eh? Se me cae todo si me tolgo ahí No me la conté que no voy a poder comprar nada, loco Bueno, mi rey Me la tenés que poner un chaleco, loco Para alivianar peso Dame una regadera Y dame una semilla amada Una semilla amada Y una semilla amada ¿Qué onda, Derry Money Lifestyle Dog y Dog Life? Soy yo el motherfucking diggerista Estoy acá con el Alberto Es que te dejó el culo abierto, no juego más Estoy comprando un porro acá Un par de cuadras, compa, espéreme ahí Listo, te esperamos acá, dale Ahí arranco, rey A ver... ¿Qué mierda dejo? Brown es mágico ¿Para qué tengo esto? No tiro a la mierda Oh, gente, me acabo de acordar Que tenía una llamada Súper importante Concha de olor Bueno, creo que duré mucho Voy a la casa Te hago la llamadita rápido Y vuelvo Pero lo dejo con los muchachos ahí, así La guantera La guantera, la guantera estaba bueno, ¿no? Uh, ya me están llamando Bueno, va a quemar un toque, gente Bueno, vamos a hacer trampas solo por esta vez Oh, rayos Esta mierda se anda rápido, güey Corran, compa Corran para adentro, loco Acá, 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 acá Vení, entrá, entrá ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, combo? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? La concha su... Ah, los pibes Che, muchachos Tengo que pensar unos cinco minutos ¿Me esperan? Dale, dale, dale Si quédense hablando acá Mientras, loco Cuídeme la espalda Esto es muy escabio Bueno, escuchá Ay, presiento que hoy se va a picar Nashi Bueno, no sé qué es lo que es Ven, a mí este culo Que cada vez que lo veo a este tipo, boludo Siempre hay complicaciones, boludo Este hecho podrá estar muy buscado Todo lo que tú quieras Pero mirá, nunca falta el papel Y la revista con la... No, mirá la revista Que tiene este culo Ah, con razón está tan solo acá arriba Ahora entiendo todo Sí Ahora entiendo todo Mirá la revista que tiene Mirá la tremenda rechera Mirá la tremenda rechera que le dio aquí Uh, pero se escabió todo este chabón No, mirá la botella de acá De botellas caras Los que saben ¿Los que me dicen? Botellas caras Los que saben, saben Ya No, pero mirá lo que tiene ahí para ver de video ¿Qué tiene ahí? A ver Mirá la botella de acá Pamela Anderson, ¿eres tú? Pamela Anderson Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4 Ah, pero tiene toda la colección Sí, vale Ni el de la cucaracha Bueno No, mirá esa cucaracha Amigo Voludo más grande Que el sándwich Que me comí hoy Al topajero Combi Mirá que al lado Al lado de la ventana Al lado de la negra También hay un culo Porque Por si Escúchame Si te quieres buscar un vasito de agua Y te quieren echar un pajazo Bueno, ahí está Escúchame, Combi Le tenemos que ayudar a limpiar acá No, mirá Se van las dos cucarachas por allá ¿Las ves? Sí, no te estoy diciendo Escúchame Le tenemos que ayudar a limpiar, boludo No, tenés marico Se me puede caer una mano Si agarró una huevona aquí Pero escuchame Está pasando por una situación difícil Hay que ayudarlo En el baño también No No, amigo Pero hermano Pero haciendo honesto ¿Qué tan difícil Es apuntar el culo Para allá adentro? Mirá como He hecho cagado No, está todo cagado Está todo cagado el inodoro No, pero está Eso es piso Ah, pero acá también tiene revistas Boludo Amigo Con razón Tiene tantas mujeres Este tipo La debe tener gastada ya, loco No, maltratadita Pobrecita Te está pidiendo ayuda Bueno, compa Che, mirá Pero mirá lo que es esta revista No, es una locura Yo me alejo Me hace mal Esas cosas no son de Dios, loco Yo soy Cosas de Pero es que vale Vamos a tirar acá Pero es que No te gusta Che, escuchá Mirá Qué rata Se pidió dos pizzas Se pidió dos pizzas No nos invitó Ni siquiera un pedacito Guacho, mirá Queda uno solo acá Mirá ¿Querés una? Tiene una cucaracha encima No lo querés A ver Comé, comé, comé Comé, comé, mirá Ahí Creo que hay arroz también Uh, mirá como tiene acá el armario Compañero No, mirá la cama, guacho Para mí estuvo con cuatro a la vez, boludo Este tipo no para, boludo No para, boludo Está con cucaracha y vaina Pero está bueno No, te estás comiendo la pizza con cucaracha Está re loco, combi No, está re loco Loco, prefiero esta mierda que la hamburguesa de IDF Esa mierda sí lo que es tristeza Escuchame, combi Si tuvieras que elegir un sabor ¿A qué se parece la cucaracha esa que te comiste? ¿Qué sabor tiene? ¿Cucaracha la pizza o la cucaracha? La pizza cucaracha La pizza cucaracha ¿Qué sabor, coño? Pero sabía bien, guante A veces yo creo que a la cucaracha Le dan su meneo, ¿me entiendes? Su mambito ¿Pero sabor a qué tiene? ¿Sabor a vieja? No, ni de vaina Tú eres mareca No, no, te pregunto a vos Que la probaste vos Yo no pude probar Sabía bien, mirá Que va a agarrar otro pedacito No, no, no Estás re loco vos Bueno, escuchame Vamos a concentrarnos, combi Hoy siento que va a estar Hoy va a estar jodido, loco Sí, tú dices ¿Cómo podés comer en este momento, compañero? Yo estoy cagado hasta las patas Nos van a perseguir otra vez la policía Nos van a estar buscando Vos estás comiendo Por eso, antes que nos busquen Comen un pedacito Porque nunca sabes Cuando va a ser el último pedazo de pizza Bueno Está bien Che, yo voy a limpiar un poco la habitación Este, no podés vivir así, boludo Mirá vos No, mirá el pedazo No, hay un forro acá usado No, qué asco No, no, no No, no, no puedo No, ahí, ahí Tirado en el coso Por ahí Por el armario, compa No, sí, sí No sabés lo que es un forro, amigo Che, vení No te escucho Gritame porque estás muy lejos ¿Cómo que no? Está ahí No, no, yo me alejo Encima tenía una cucaracha dentro No, desagradable Ah, mirá También Ah, pero toma Chupa birra Como si fuera aire Esto Mirá, mirá Las latas de birra Que hay acá Bueno, no importa, loco Vamos a hacerle ganar Mucha guita Al tito, loco Para que se compre una casa Como tiene que ser Eh, le tengo que mostrar La casa que compramos Combi Ahí está Que, vos sí que sos un amigo, loco Dale por allá Dale por allá Ponte la mesa Para decir Que se molestó Que está bien Lo loco Pero, vos sí que Bueno Ayudándolo Pero ni ahí No lo agarro con la mano Ni de vaina Me voy a ir No joda Me infecta todo Escuchame, Tito Tranquilo No te pongas nervioso Yo sé que vos Yo sé que Yo sé que todo esto Te pone nervioso, compañero Y yo sé que estás pensando En butas Pero bueno Acordate que tenemos que Dice que está pensando en butas No, están pensando Para mí está pensando en butas Tú dices Sí, boludo Sí, íbamos a sacar un videoclip Que se llamaba Buta, 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 buta Clang Buta, buta, buta Y ¿Qué onda, compa? ¿Dónde está la gorra? No, no, no vino No vino todavía Pará, tranquilo, tranquilo Tranquilo Está bien, loco Está mejor con ustedes Pero Me preguntó acá el combi ¿Qué? Debo lo orgulloso de ti Que la has echado boli Tienes la casa limpia Está todo bien, güey ¿Qué onda, gato? ¿Quién me sacó las cucarachas? Están zarpados un gile, guacho ¿Quién fue? Ahí, compa Estamos ahí ordenándote un poco No podés vivir así, combi Zorra atrevido, amigo Vos te pensás que Vos te pensás que venía a mi casa Para me matar a la cucaracha, gato ¿Sabés cuánto que la tengo Esa cucaracha, perro? Me mató a la cucaracha No me mató a la cucaracha Ahí está Había una ahí que tenía falda Y me imaginé que es la que más le tiene a precio Le compraste una faldita y todo Uy, viene ahí que no tocaron Nah, ¿Quién le limpió la leche a la revista mía, boludo? ¿Quién fue? No, para nada ¿Quién le limpió la leche? ¿Fuiste vos? No, vale, quebró ¿Fuiste vos? No, yo no ¿Fuiste vos la conchaladora? ¿Qué me querés vender? ¿A la gorra? Te estoy limpiando el piso, caray, huevo Es verdad, loco, es culpa Compatirre de paqueado, amigo Lo que traes bien no es polvo, mamá huevo En el baño, en el cuarto, aquí Sí, compa Escuchame, vos tenés el pito torcido Mirá cómo está esa tapa Está toda mía Y bueno, amigo, qué sé yo Me dolió la panza ¿Cuál hay, gato? ¿Cuál hay? ¿Me va a vender la gorra porque me duele la panza? ¿Me va a vender la gorra? No, no, tranquilo ¿Qué te pensás? ¿Que soy hick? ¿Que no sé que me va a vender la gorra vos cuando tengo dolor de panza? No vale, que te inquieto No confías, loco Bueno, escuchame ¿Qué problema hay? Tengo una llamada perdida, compa Bancame que voy a llamar Llama, llama a todos los pibes Llama a todos los pibes ¿Qué haces? ¿Adolescente? ¿Qué onda, Tito? Decime Estoy acá en el norte, compa ¿Dónde andamos? Listo Estábamos en la ciudad Estábamos haciendo una pipa Y esperame que te iba a decir Te llamaba para eso Queríamos hablar una cosita con todos los muchachos Con vos Dale, yo estoy acá con mis dos fieles Dirty Money, Lifestyle, Dog Doggy Y con Alberto George Negger ¿Quién es Alberto George Negger? El que te la mete en el orto antes que juegue Ah, es Alberto, amigo Alberto, el que te dejó el culo abierto No, se ha regalado Ok, ok, ok Listo, listo Vamos por allá Dale, dale, amigo Cáete para acá Mi fiel amigo de LeBron James ¿Viste el que? Mente triples y esas cosas Ese no me va a vender la gorra, ¿no? No sé, bien Uy, avísame Yo la apuñalo apenas llega Listo, listo, listo Avísame Estaría bueno Está bien, loco, dale Te espero en el motel abandonado, loco Listo, voy para allá Dale Listo Listo Vamos al motel abandonado, loco Porque acá no me siento seguro, loco Llega a venir la policía en una emboscada Mira, si hablamos de seguridad Lo primero que tenés que hacer es guardar esa botella Pasa que yo después la rompo y me re sirve, ¿entendés, compa? Vamos a comer y se spring A ver, subo acá porque en la moto esa es de uno Sí, gato, vamos a comer Tengo dos, compa, entra, compa, dale No me deja, guacho ¿Cómo que no? No, te lo juro Eso es re pobre Y en la moto esa, ¿no? ¿No se puede? A ver, la moto se puede de dos ahí con B A ver, fíjate si puede entrar al lado del conductor A ver, a ver Fíjate, a ver Che, 1000 bits me dono spring Gracias, spring me voy a poder comer, ay, boludo Eso es robo en samaritano, amigo Bien ahí, loco No me pagás alquiler, spring, porfa No te cuesta nada, amigo Vos tenés toda la plata Vamos acá enfrente, acá enfrente Fíjate atrás creo que era En el motel abandonado La licolería del otro día Combis, ¿dónde era la licolería del otro día? Yo igual lo voy a cortar un poco antes de las 10 Así que te aviso cuando corto Ah, ya me acordé, está por acá Eh, ¿qué licolería, compa? Ah, este Sí, la que está por acá Esta es, esta es, amigo Acá a tu izquierda, el motel ¿Ves esto abandonado de la izquierda? Sí No, no, ¿dónde va? Ah, claro Vos querías venir a esta No, yo te decía el motel de atrás Para no estar siempre en la misma UBI Igual acá también está bien No sé No, al que vos quieras Y para cambiar de UBI ahí el motel Ahí, ¿ves que dice motel? Sí Entra por cualquier lado No, motel, motel, motel Sí, ahí entra por acá Acá en el motel, combi Mira este que es Uh, saqué laca, no pasa nada igual, ¿no? No, sí, sí pasa Sí pasa Bueno, igual acá si viene la gorra Estamos re piola, ¿o no? Sí, hay muchos puntos Hay muchos puntos para moverse acá Escucharon un balazo en el subterráneo Igualito está tactico Porque, ajá Bueno, compa A ver cómo es esto Uh, está lindo acá, compa Está lindo por acá Esto para cagarse a tiro Como el paintball Está buenísimo Está burda de fino De tomarico Es un buen escondite este, boludo Sí, para cagarse a tiro Está goz Bueno, vamos acá Y se puede subir por acá Por acá, por acá, por acá De acá vemos todos si llegan, ¿ves? Alga Burda de fino Sí Está burda de fino esto, compa ¿Qué onda los demás? ¿Vienen o no, compa? Sí, ahí viene el niño, me dijo Y los otros estaban robando un fleca Pero bueno, compa Tenemos que ver Qué poronga hacemos con la venganza, compa ¿Qué dicen ustedes? Por quien quieres ir hoy, cuéntame Ya tenemos el video de la César Alessandra Sí El otro en la lista Creo que el próximo era el Ricky Fuerte No sé si anda por acá ¿Vos decís que anda por acá? No lo he visto hoy No lo he visto Pero es probable que sea No, no, no lo fue por allá Por del centro Donde está siempre, no Raro Uh Se escucharon a un moto, compa Ah, no ¿Lo llamo al Ricky Fuerte? Tengo los pies llenos de caca, compa Cuidado porque estás pisando descalzo ¿Te vas a pisar un vidrio o un sorete, compa? Che Aparte del Ricky Fuerte Era el Ricky Ah, estaba el chileno ese pelo azul, boludo, también Ajá, chileno, la jueza, Ricky Fuerte Las juezas y las coloradas son para lo último La jueza la vi Pero está con la guacha Que secuestramos el otro día Y está con otra chica más Son tres en total Están en la ciudad En un restaurante No en el Perse Celebrando No, no, estaban ahí En el estacionamiento De estos autos La hija de puta esa Está celebrando, compa Que, pará No quiero más, porro loco Pero nada más Esa patadita, combi Que nada más Quiero una buena birra, compa Ahora estoy ebrio Está bien, está bien, está bien Bueno, como te decía, compa Para mí esa puta está celebrando Que me rehizo la rara, ¿entendés? Que me reganó el juicio recomprado Entonces hay que agarrarle Y cortarle todo el mambo Lo que podemos hacer es saludarla, loco Sabemos dónde está La recagamos a tiro Y nos vamos, ¿entendés? Como un aviso nomás De lo que se le viene Ah, me sirve Claro O sea, no a ella Pero al lugar donde esté, ¿entendés? Le cagamos a tiro el lugar Claro Y nos vamos ¿Te gustaría un mensajito anónimo? Un mensajito, compa Un mensajito, ¿entendés? Hubo la casa La agarramos en el aerosol Y ponemos jueza puta en la puerta, boludo Corrupta Le ponemos Se me ocurre una vuelta Cagala, cagala Tenerla toda rinconada Y cuando ella esté Muy asustada, ¿verdad? Recurra a un policía Entre comillas Que es el loco mismo Que pueda ser de nuestro combo Que la traiga A donde estemos nosotros O sea, como que Está asustada Recurre un policía Pero ese policía que recurre Está para este lado Ese es bueno Pero todavía No No, no, no No es para secuestrar hoy La jueza Para mí la jueza Le pongo un par de avisos Pero Pero es para después Ese es el postre tuyo Por eso Ese me tengo que divertir Con ese A ver, pará Voy a ver si Lo llamo al pelotudo Fuerte, Ricky fuerte A ver qué onda Escucha, de repente Déjame ver porque No, no es tal Ricky Para que este loco No se le rastreen la huevona Sí, la tengo No, no, no lo traje Ah, yo tenía Igual No, no lo tengo más Si hay más Cuidado con eso Porque ajá Sí, tenés cuidado Pero Pero tengo esto Compa, mirá Creo que llegó alguien Son los muchachos Son los muchachos Son los muchachos ¿Quién anda ahí? La concha de su madre Son nosotros Pará Somos nosotros Somos nosotros Ah, se lo pide Se lo pide Se lo pide Arriba, arriba Arriba Somos nosotros Somos nosotros Escondense Escondense ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda de con este? ¿Qué onda con este? Pará, pará Pará, son ellos Eh, Lebrón ¿Qué es un chivo Aspidatorio vos? No, no, no Otra vez Otra vez Sí que tenía el chaleco Otra vez Pobre Lebrón No te voy a mentir Que yo le dije Que cuando lleguemos Te pegue un botellazo De culpa Lebrón Pensé que era un chivo Aspidatorio Compa Disculpa Yo dimidió por vos ¿Qué no sé es esto? ¿Sabés qué es lo más bandera? Que todo el mundo Con la cara tapada Y le dio al huevo Con que mostró el rostro El único que está mostrando la cara ¿Y pasa que no me da buena espina Después de que perdieron los Lakers En el 1998? Tan real Escuchá, compa ¿Qué onda, loco? ¿Y ese quiere? ¿Y ese quiere, compa? ¿Qué es ese que pasa ahí? ¿Ese? No sé, no sé No sé, no sé ¡Cóndanse, loco! ¡Cóndanse! ¡O me quieren vender! ¡O me quieren vender! Bueno, cóndanse entonces ¡Cóndanse! Está volviendo de trabajar Está volviendo de trabajar Está re perseguido Tito, pará un segundo Y bueno, compa Hay 3 millones de pesos Por mi cabeza Compa de dólar ¿Entendés? Sí, gato ¿Qué te sorprende? ¿Qué te sorprende? ¡No, no, no! ¡Convive! ¡No, no, no! ¡Pará, para, para! ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos dos Que me están mirando Hace rato, reman? ¿Qué hizo el convive? ¡Oh, no! ¡Convive! ¡No, esto no tenía ni un chalibre! ¡Cómo le va a dar convive! ¡Qué pasa conmivele el pelo! ¡No, el convive! ¡Mamacuevo! ¡Cambió el look! ¡Mamacuevo, cambió el look! Era 9-2, ¿no? Lebron, qué lindo ¿Qué tardan en ti, Pérez? Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí tu madre! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Estás loco, flaco! ¡Pará un segundo! ¡Mirá, tomá! ¡Está bien, loco! ¡Está bien, loco! ¡Está bien, loco! ¡Pasame algo, una droga, algo, compa! ¡Está bien, loco! ¡Estás re loco, gato! ¡Recatáte un poco! ¡Lo mejor es que te quedas contado, loco! No, no, si estoy bien No compramos, nada No compramos con los Federicos Había pura revista polvo ¡Eh! Me prometen que no compran con la gorra, loco Que no me van a vender, ¿no? No compramos con los Federicos No, no, no Te voy a hacer una entrevista a cada uno, a ver ¡Eh, vos, compa! ¿Por cuánto vendería un amigo? Y por 3.500.000 ¡Yo valgo 3.000.000, gato! ¡No, pero 3.500.000, dije, gato! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, por cuánta arepa vendería un amigo, vos! Si la arepa es gratis ¡No! ¡Hay que pagar la arepa, gato! ¡No es gratis en esta vida! ¡Eh, vos! ¿Qué? ¿Cuántos pares son tres botas? ¡33! ¡Uno y medio! Tiene sentido ahí jugar Bueno, ya está Esto ya no lo vamos a necesitar Alebrón ahora, Alebrón ¿Qué es esto? Alebrón ¡Ay! No le preguntaste, pero no le preguntaste nada Ya no confío en esto yo Le vi el color del pelo y ya está Bueno, ahora vamos a esperar, ¿no? Y ahora, ya está Somos nosotros tres Pronto, llegué Pasen talle, gato El día de mi chamba Acercate Ya el día se la sabe de memoria, el hija puta Pronto llegará El día de mi chamba Che, me anda re lento el cerebro ¿Por qué no pasan talle, gile? Pasen talle 137 137 137, 92 y 139 Todo un trámite 32 Cerca, loco Y 139 Si tienen todo chaleco, compa, está la mejor O no está la mejor No, 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 no No, 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 no Está bien, ya fue Está bien, loco Está bien, loco, ya fue Está la mejor, tito, pará Bueno, loco Nada Y sí, porque soy rey, rey Vos sabés que los contactos están Por más que no tengas plata Los contactos están, ¿entendés? Y es más, boludo Ahora nosotros vendemos M4 también ¿En serio? Uh, alto auto ese ¿Qué me está echando en la cara Que no me alcanza Para un BMW M4? ¿Me está echando en la cara algo? No, no, no ¿Me lo está echando en la cara o qué? No, 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 no A ver, mor Quédate quieto Que si no, me pongo todo nervioso, mor ¿Qué sos, puto, vos? ¿Vos te pensás que yo compro con los putos? Pará, pará, tito Pará, pará, loco Pará, loco Está regresivo, tito Está bien, loco Tenés razón, compa No, loco Sos tu hermano, compa Pará, pará, poco, boludo Son tu pibes No ves que son los pibes No le peguen al tito No le peguen al tito Tenés lebrón Este tipo fiel, loco Este tipo te quiere, te banca Los pibes de acá, guacho Sí, siempre que vengo me acuchillás Claro, loco Bueno, loco Pero estoy regaliente, amigo Si para mí es mejor Jordan Yo ya te lo había dicho una banda de besos Y vos parece que no lo entendés, compa Pero tenés razón Pero tenés sentimientos también, hermano Vos tenés sentimientos, compa De verdad Bueno, entonces lo que hay que hacer, muchacho Hay que planear la venganza que continúa Ya agarramos y pusimos el checkpoint en uno, loco Que es en la guacha En la Alessandra esa Ya tenemos lo que queríamos El video, pudimos capa de pedo Y se complicó Ahora hay que seguir, loco ¿Sabés a quién vimos recién en el coso? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al peliazul? ¿Al tipo este? No, en serio ¿Al chileno? ¿Vamos a darle un susto? Sí ¿Vamos a darle un susto? ¿Vamos a darle un susto? Si querés bajamos Lo recagamos recontratiro Porque no lo secuestramos Y le tiramos una molotov No, es verdad, loco Bueno, vamos caravana, compa Otra cosa, Tito Me estuve comunicando con Margarita Para ponerla en onda De todo lo que está pasando Y antes de avanzar Con la carajita de esas exalesantas Si le tiene que hacer un montaje al video Bueno, es el momento Si querés hablar con ellos Eso también nos sirve, loco Eso también nos sirve Pero entonces Lo que quiero que me ayude a ustedes A ver cómo seguimos la venganza ¿Lo agarramos al chileno de mierda ese? Sí ¿O qué hacemos? Lo agarramos y le metemos código monte Lo llevamos al monte Donde sea Nos hacemos BR Escucheme todo, máscara, muchachos ¿Quiénes faltaría? ¿El tipo este? ¿El peruano este? ¿Quién más? Falta el peruano Falta el Ricky Forte, loco ¿Qué onda con ese Gil, amigo? Que me estuvo amenazando ayer Ese no No se lo voy a dejar pasar tampoco Me dijo que con él no se mete nadie Que no sé qué Que me quitó todo Porque soy Gil No sé qué Pero la repicó el gato, amigo Así que yo Yo no compro con ese Gil de mierda, loco En la que lo cruce lo voy a matar ¿Me escucharon, loco? Y alguien que tenga información de él Y no me la diga También lo voy a matar Mirá que estoy repicado, loco ¿Quién se para de mano si no, loco? Perdón, muchachos Perdón, muchachos Escuchame Ya tengo pie o la cruz de copa Bueno ¿A quién ubicamos, entonces? Al Peleazul Yo vi a la Peleazul es buena Yo vi a la mujer, a la madre de la guacha hoy Pero estaba con otras guachas Pasa que esa está difícil porque es poli, compa ¿Entendés? La última vez que secuestramos un poli No estuvo tan bueno que digamos, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad Para mí hay que darle un buen suto al Peleazul, guacho Hay que agarrarlo y por lo menos con un tiro en la cabeza Se tiene que ir Y no se tiene que despertar más ¿Qué? Dividámonos en tres grupos Vamos uno al Pierre, otro al taller Y si lo encontramos, caleamos radio y lo vamos a buscar Dale, loco, vamos a buscarlo Para mí es decir, es fundos Siempre es fundos Porque agarran a Tito solo Y... Es verdad, vamos Nosotros da igual Pero a Tito la agarran solo Vamos juntos Che, ¿y tanto armado? No, no No, no No, no No, no No pudiésemos Bueno, yo tendría que buscar la mía Pero si vamos a tapar el centro Yo la busco ahí en el hotel Sí, para mí Pónganse todo modo cazador, gato Vamos a ponerlo todo modo cazador Y vamos a salir a cazar o no De uno Dale Para mí Hay dos cosas que podemos hacer Me dijeron que vieron a la jueza A la jueza no la quiero secuestrar por ahora Ni matar ni nada Pero le quiero dar un sustito Así que Donde alguien tenga una información de la jueza Vamos Le tiramos una molotov Le prendemos fuego al auto Y la recagamos a tiro a la casa en donde esté Solo para que se asuste Otra cosa Hace poquito tuviste un encuentro ahí Caracara con la policía Y tienes más o menos tus rasgos No quisiera pitarte el pelo Hacerte algo Es que... Yo tengo la barba falsa esta, ¿entendés? Esta barba falsa me camuza un poco Pelate, tito, pelate, pelate Pelatito Pasa que... Pasa que mirá O sea, imagínate que yo tenía rasta, compa Me puse barba y este pelo Y me conocieron igual Sin que le diga nada, ¿entendés? Yo creo que me pelo Y me van a conocer igual Por lo tatuaje ¿Quién reconoce a un pelado, loco? Tu mamá, boludo Tu mamá reconoce a un pelado ¿Algún problema, loco, con los pelados? La concha de tu madre ¿Te pensás que si soy gil Que me querés vender a la policía? ¡Para un segundo, flaco! ¡Para un segundo! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Tamos pa' ayudar! ¡Tamos pa' ayudarte! ¡Tamos pa' ayudar! ¡Tenés razón, compa! ¡Disculpá! Pasa que no compro con los pelados yo, ¿entendés? ¡Le tengo una re bronca a los pelados yo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No para, boludo! Encima sacó el culo de la placa de policía, ¡Hijo de puta! Te juro, sacó el celular ¿Qué sacó? ¡Sacó placa de policía, Lebrón, eh? Mil maneras de morir con Lebrón Ah, es que me robé, soy una policía ayer A ver, a ver ¡No! ¡Qué onda, sos policía! ¡No, no, no! ¡Eh, policía, loco! ¡Qué onda! ¿No ves que dice Victoria? ¡No, te tiró la placa! ¡Sos policía y también sos puto! ¡Victoria Jones! ¡A mí me citan bien el hombre, Lebrón! ¿Quién es Victoria? ¡A ponerme de sexo! La que habla como así, ¿sabéis? La que habla como medio fresa, no sé cómo se llama ¡Ah, sí, sí! ¡Meio fresa! Escucha, hace poquito, hace poquito yo le estoy Hace poquito yo le estoy diciendo al Tito Que una buena manera de aislar a la jueza Es mandarle como ciertas amenazas Que ella se vaya sintiendo insegura Y que alguien del cuerpo policial Quiera como que ser su guardaespaldas Y ese guardaespaldas es del lado de nosotros Y esa que tú tienes ahí, loco Con la ayuda de Margarita Ella puede ponerte una foto en esa vaina Y puede ser esa persona que está saliendo ahí Esa buena, compa Aislarla, ¿me entiendes? Para tenerla siempre aislada Y cuando la tengamos aislada Ajá Pone una foto y ponte a Margarita ahí que te ayude Cambie el nombre y bórralo No entendí, compa Coño, ponte tú que esa misma mierda que tiene Lebrón Claro Que venga a Margarita y ponga Officer Theory Money Y se viste de policía Y se viste de policía Y de sí mismo loco El que se la lleva Sí, el día del secuestro Pinta a hacer eso Con la jueza Esa es muy buena, compañero No, pará, tengo una idea Tengo una idea mejor Agarramos Nos vamos a la base militar Agarramos un cargo Y esperamos que salga De la casa rosada Esperamos que salga Qué sé yo Cuando sale Pum Nos subimos al cargo Todo Pum Arrancamos Y la llevamos Con el cargo La enganchamos Del, viste Que tiene un gancho El cargo De esa mierda Tiene un gancho Engachamos el auto La agarramos Y la llevamos volando Chau, listo Ya está Secuestrada Para la mierda La llevamos al monte De red de película Amigo Un auto colgando Un helicóptero Locura máxima Qué buena Pero ¿de dónde sacamos Un helicóptero, compa? La robamos Ayer Ayer nos robamos uno ¿En serio? Sí Pero antes estábamos tirando Auto A la comisaría Esa también Es buena, compa Es buena Tenemos varias opciones Pero para mí Lo de la jueza Es la última De la lista ¿Entendés? Porque es la más difícil Imagínate que está Re custodiada Está bueno Mandarle un par de sustos Y todo Sí Está bueno Mandarle unos sustos Pero Que sepa 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 La tenemos Que dejar Con miedo Por todos lados ¿Entendés? Bueno Para mí Entonces vamos a buscar El pelo azul Compa Fue Corta la bocha Vamos a Poner máscara Yo me pongo Una pelada Y fue Compa Ya está Dale Vamos 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 a ver el culo Estamos acá hace media hora Vamos a buscar el azul Nos metemos en radio todos ¿Eh? Hagamos una radio ¿O no? Sí ¿Qué radio? ¿Qué radio? Siete, siete, siete Listo, listo Todo radio No, en esa radio Estaba el ruso Y eso Estaban robando un fleca Igual bueno Si siguen ahí Se rompió todas las patas Pará que me fijo Igual No, sí Héroes Estaban robando un fleca Hola, a la 86 86 Aquí, 86 86, 86 ¿Qué onda, muchachos? 86, 86 ¿Qué onda, muchachos? ¿Están? Listo Che ¿Qué es Caps, loco? Bien, bien Nosotros también nos fuimos Vamos a la tienda de rap Y me salen un segundo ahí Porque tengo que hacer algo ¿Ah, nos perdieron, entonces? Sí, tú vas a hacer un código ¡Eh, me escuchan! Hago una patrulla, pero sí Sí, sí, sí ¿Legui, gato? ¿Legui, los tienes? ¿O no? ¿Se parece también? Por la radio, no, eh, tito Se parió, se parió No, habla por la radio No me anda la radio, pará Che, ¿qué onda con el niño y Lebron? ¿Qué? El niño está ahí Ah, están los dos juntitos, mirá Che, bueno Bueno, compa, entonces ¿Qué hacemos? Vamos a la tienda que está acá cerca Y no nos van Dale, yo voy a la peruquería de acá Igual en la tienda te podés En la tienda vos podés pelar Ah, sí? Bueno, vamos a la tienda entonces Lo sigo a ustedes, eh Vamos a la tienda Vamos a la tienda Vamos a la tienda Che, ¿qué onda, boludo? Chote de acá, todo bien, eh Se me trabó la nave Sí, sí, ahí arrancó Alá, la peluquería que está acá Oh, la tienda de ropa, ¿dónde? Eh, no sé Ahí tenés La tienda de ropa acá cerca Tenés una más abajo Pero más abajo en Sandy Pará, ¿y a qué tienda fueron los pibes? Preguntale, ¿a la de arriba fueron? Muchachos, ¿a qué tienda fueron? Eh, ¿a la tienda de ropa acá de Sandy? Pregunta Tito La de ruta 68 Ah, sí, sí, sí Eh, sacate Sacate esa marca Así te digo donde tenés que ir No, no, no No es para allá, eh Es para la que está abajo Ahí, compa, ahí está Listo, listo Date la vuelta Ah, no, para allá, está bien ¿Acá? ¿Esta, eh? Sí, sí, sí Esa que está marcada, sí Ruje la nave, ¿viste? Sí, es loco, se la banca, eh Guarda acá Tranquilo, amigo Me tomo un atajo ¿Qué le hace una raya, mami, auto? De verdad ¡No! 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 Muchachos, tenemos ¿Hay alguna forma de levantar esto? No, la verdad que no A ver, a ver ¿Seguro? Dale un poco, dale un poco para los costados Se dio vuelta el coche de Tito Necesitamos que nos choquen con la camioneta A ver Bajarse y qué ¿Qué hay que hacer? Ah, dice que hay que echarle un ojo a la parte de arriba Ah, ahí está Bajate, bajate Ahí está Apará, apará Que hay que encargo No, se dio vuelta Capaz que porque tiene que ser mío, compa, ¿ves? Ahí va ¿Sabes todo lo que pasó en la vida esta? ¿Te pensás que un par de piedritas le hace un mal? A ver, a llamar al tigre no le hace nada, vos sabés Derechito, derechito Uh, qué lindo salir de un avión por acá Uh, levanto vuelo, en cualquier momento Sí, levanta vuelo, dale, dale Levanta vuelo la nave Levanto, compa Ah, levantale, mandale, mandale Levanto vuelo Uh, no Era por allá derecho, compa Para, ve, para, para Yo creo que si voy rápido puedo levantar vuelo Dale, dale, dale Oh, hace cuánto tiempo lo tienes Levanto vuelo, compa Dale Ahí va Dale La vuelta ¿O no? ¿Levanto? Sí Eh Compa, funcionó Funcionó, compa Compa, re-fusionó ¿Qué onda, compa? Habló por el otro lado Eh, compa No sé, no Pará, tito Me voy a movilizar Eh, compa Re-levanto la nave, ¿viste? ¿Qué onda está rueda de la muerte? Me sentí como el futuro Ah, compa En un flag Che, ¿esto funciona? Eh Sí, no sé Faltan motos, en realidad Está buena esa, compa Pasela Para meter la moto ahí Y dar una vueltita Acá derecho, mirá Ahí va Ahí va Ahí va Uh, bueno Más duro que Más duro que mi infancia Más duro que mi infancia Ahí va, ahí va Izquierda Ahí va Ahí están los pies Ahí está Cortate el pelo Ahí adentro, compa Uy, 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 uy ¿Cuál es el pelado, huevo, el asio? ¿Cuál es el pelado o el número pelado? El cero Fijate el cero Este me sirve, eh Acá, el pelo más largo, si no Ahí está, ahí está Oh Oh ¿Qué tal? Mercenario Clau Ricardo de Ollorio Ahí va ¿Qué onda con vos pensativo? Qué trancha, cari ¿Qué onda, compa? Va a ser bueno la party Correte, dirty money, dirty doggy A ver si te deja ver Che, la barba esa ¿Le ha cambiado o no? Está de barba, le da el toque, compa Ahí está, mirá Ahí está pelado Full ¿Qué onda con vos, compa? Qué trancita, carnal ¿Qué trancita, carnal? Que me copia el estilo ¿Qué me anda copiando el estilo? ¿Me va a vender a la policía, vos? ¿Vos, carnal? Tranquilo, tranquilo Relaja la raja, carnal Eh, ¿me va a vender a la policía o no, compa? ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda con este Que me va a vender a la policía? ¿Qué onda, con vos? No me va a vender a la policía, ¿no? No tenés ningún problema con él, ¿no? No sé No sé qué Más te vale, compa Que no llame a la policía, compa Puedo hablar en inglés si quieres Bro ¿Qué onda, compa? ¿Te gusta mi chaleco? ¿Te gusta? Está chido, carnal Está chido Está mundialmente mundial Más te vale, compa Entonces me lo saco Si te gusta Porque yo no compro con los putos Póchame, combi Estoy buscando Está re homofóbico, el títico Cositas para Quedar re Igual no me gustó a mí ¿Verdad algo de eso, compa? No, carnal Yo quisiera Yo tenía algo de eso Y el cuento No, no tenés de eso Que te lleva a la tratósfera ¿Qué onda, compa? ¿No lo viste a Zeus, compa? La hoja del Olimpo es mía, compa No, nada El único Zeus que conozco Es mi perrito, carnal Es un po Bueno, tráelo que lo mate No, es un hundi Yo soy crato Pero hecho por Disney, gato No te hagas, piola Todos los perros van al cielo, carnal Está bien Y los pelados también Así que no me vas a calentar Porque te cago a tiro, gato Pedime perdón, loco Pedime perdón, loco No hiciste nada Pero me vas a tener que pedir perdón, loco Pedime perdón, loco Ah, sí, lo siento mucho Perdóname por todo el daño Está bien, loco Está bien Pero no me vendás la policía, gato No, no No te apuri Dejá de llamar la atención, boludo Dale, dale Pero imposible que no lo apures, compa Tengo una acá en la espalda Va a pensar que es de juguete, compa Tiene que temerme Vamos, vamos, vamos Porque si ya me llamamos ¿A dónde vamos, compa? ¿A dónde está, muchachos? Entonces, me dice acá el Tito Bueno, pero vuelven para acá ¿O para dónde quieren que vayamos? No, pero bueno Dígame un point para ir Porque estamos ya en el auto Vamos a secuestrar a la puta, boludo Digo, a cagar la tira a la puta Vamos a buscarla A la puta O a la puta O a la jueza O al de pelo azul Escuchame El Tito quiere ir a buscar ya al tipo ¿No tenés radio vos, Tito? ¿El barrio es bajo? Ah, no, el barrio de la ciudad Tengo, pero no me anda el botón, compa El barrio de la Cruz Bueno, mandale pin a ver Ya te digo ¿Cómo era, amigo? ¿La frecuencia? Ahí se mete la radio 86, 86 8-6 Ahí está Ahí se mete la radio, Tito Che, ¿sabés qué, compa? ¿Sabés qué, compa? No me cabe pa' nada Como mirá esta No, no, no No, Tito le pegó un tiro A una camioneta Con el AK-47, compañero Escuchame, pará Amigo, vea si me vendía A la policía De limón Pero escuchá No, bueno, tranquilo Tranquilo, no te vas, vende Pasa que ahora le llamaste La atención a toda la policía ¿Y su Tito? Y bueno, compa Le pegó un tiro a la cabeza Con el AK-47 a un civil Pero decí el contexto, compa Decí el contexto Sospecha que lo estaba Sospecha que lo estaba Denunciando a la policía Y le pegó un tiro a la cabeza ¿Está bien? Está bien Perfecto Bueno, vení que hacer caso A su pupo ¿Qué hace, Beethoven? Tito Estoy hablando con Beto ¿Qué onda, Beto? No me va a vender a la policía, ¿no? ¿Eh? ¿No me va a vender a la policía, vos? ¿Qué hablas, Tito? Ah, ok, ok Nada, estoy en una secuencia Perdón, Beto Estoy re jugado, compa No confío en nadie, boludo Hay recompensa por mi cabeza Pero son dos palos y medio ¿Qué hago con eso, Tito? Y te pagás la mitad de la deuda De Club Independiente, boludo ¿Cómo que qué haces con eso? Pero si no lo está juntando Maratea, ¿eso? Tenés razón Mi primo Ricardo Maratea, boludo Es verdad Él la está juntando Pero yo soy de boca, además Tito, ¿qué playaste? Disculpa, loco El tiro se cuecha, compa El tiro es solo, re pobre, compa ¿Estás en el exilio? Estoy en el exilio, compa Estoy acá en el norte Me tuve que ir No tengo un peso Ando descalzo Un cuero No tengo nada Me tuve que coltar pelo Me tuve que dejar crecer la barba, compa Estoy en una, Beto Que te vayas a visitar Te llevo algo Y ahora estamos por ir a secuestrar Hijo de Remil Puta del testigo de las dos putas Amigo, así que llamate en un momento exacto Te voy a dar una mano, si querés Sí, 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 venite Estamos yendo a... ¿A dónde estamos yendo? Derimony Lifetime, doggy, doggy A mí me están pasando la ubicación los pibes Mazo Bueno, estamos por la ciudad Ahí te pasó la ubicación Dale, soy el 176 Venite armado hasta los dientes Y con máscara Que hoy se pudre, compa Bueno, bueno Ahí te mandé, ahí te mandé ¿Ciento cuánto? 176 Perfecto Me llamó el Beto, compa Somos uno más Ok, escuchame Los pibes están para el otro lado No están en esa marca Salíte que te marco la derruta, compa Marcala, compa Dale, dale No me marqué nada cerca de la comisaría, gato No, no, no está Me acaba de avisar que está justo ahí Estamos yendo para allá Se suma el Beto Se suma el Beto a la operación, muchachos De uno Está pasando el año de julio, está re loco Ya fue, compa Estoy re jugado Vaya, vaya Estamos esperando el otro, boludo Vaya, vaya Vení para acá para que nos juntemos todos acá Y arrancamos Ahí estamos yendo para allá No, no cambien la ubicación Ahí vamos para allá Ah, bueno Lo esperamos, cantos Che, ¿qué hacemos con el chileno? No, pero que se lo roben Fijate igual conmigo, decidí algo en la guantera La camisa sucia No, yo no estoy en el timón No, se lo habrá ido el wifi Porque no está hablando ni en la radio Compa Desapareció Derimony Lifestyle DoggyDoveLife No, ¿qué te pasó? El culero estaba en el robo Alto pelado ¿Qué onda, compa? Soy Kratos, versión Disney No te hagas, piola Alto pelado, amigo No me puedo creer ¿Qué fachino de que vos? Vale, si estás vaquero, hijo de puta Chupame la pija, gato Me siento re gil siendo pelado Pero bueno, no puedo llamar la atención Escucha, compa ¿Cómo es la dirección de acá? Ah, qué pelotudo Le voy a mandar la ubicación a Beto Che, ¿cómo era gente del pin de Beto? Amarillo vista al 21-2 Amarillo vista Amarillo vista Amarillo vista Así se llama la calle, güey Amarillo vista La gente dice en esta La voy a ayudar igual, eh Amarillo vista Amarillo vista No me no te olvidaste de pasarme la ubicación Saludos, Robert No sé que le dicen así No, de la cruz No lo conocía así Che, compa Entonces, ¿qué hacemos ahora? Me apagó la mente Pero ahí voy para allá, tranquilo Asustamos a la conchuda esa de la jueza Y después, ¿qué? Secuestramos al pelo azul O sea, lo primero que encontremos Igual necesitamos información Nadie 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 tiene, nadie cerca El de pelo azul ¿Cuál de pelo azul? Eh, ¿cómo se llama el tipo? ¿Qué pasa, boludo? Muchacho, alguien me tira ubicación al 180, porfa ¿Qué? ¿Cómo se llama el tipo? ¿Le tira a vos? No hay idea cómo se llama Ahí va, ahí te manda la palabra ¿Chileno o pelo azul? Ok Un viejo, un viejo ahí, todo borronca Ah, ¿es el que es la mezcla entre Pablito Chile y el Coco Basile? Sí, ese No me digas que es ese Es ese, todo demacrado No me digas que es ese Gato ¿Tiene los cachetes de todo así, mucho bosta? No, amigo Alto, muchacho, ese Viejo, pelo azul, que está mucho Necesito la radio Que habla como el Coco Basile, de Chile ¿Trabaja en el Perth o no? No, no, no No, no No, no No trabaja, pero es un viejo Chileno, pelo azul Que más, personas características Y que habla como Ron Como así, habla así 주 aparenta 주 aparente Él dice, ¿Hola, Calita o no? 주 aparente Ju aparente No sé, es medio desanal Bueno, ni idea, supongo que sí Ah, trabaja en el Perse ¿No tenés el número? ¿No tenés el número o no? ¿Y no se trata trabajando por ahorita? Bueno, si lo podés buscar en el listo de empleados Che, loco, no me anda la radio La concha de la lora Me van con que pestañee un poco ¿Qué hace, Roberto? Pero qué mal te queda el pelado, boludo No me vas a vender a la policía, ¿no? La concha de tu madre ¿Pero qué hablas, Tito? ¿Qué te pasa, boludo? Estoy resecuenciado, compa Todos me quieren vender a la policía, loco ¿Vos me querés vender a la policía? No, yo no, hijo de puta Bueno, toca para allá, entonces ¿Quién te quiere vender el chaleco? Todo, amigo, no sé, todo, compa Si tengo como 3 millones vale mi cabeza Me están buscando todo, compa, ¿entendés? Yo no puedo así, Beto, no puedo ¿Alguna vez hay algo por la guita, yo? Es verdad, loco, es verdad Solo que te cogiste de puta Pero nada más que eso, Beto Yo sé que en vos puedo confiar Pero no sé si puedo confiar en este Para un segundo, pelado, para un segundo Tiene una banda de cicatrices ya, Lebron No, ya me puse el chaleco 10 veces Lebron, ya jamis Lebron, ya jamis ¿Qué vamos a hacer, Tito? Me da maquilombo, ya Tiene el chaleco este, no pasa nada Escuchá, compa La movida es así, Beto Yo tengo una lista Hicimos una larga lista de la gente Con la que nos tenemos que vengar, ¿entendés? Que me tengo que vengar, mejor dicho, loco Y acá los muchachos Sí, pero la vamos a dejar lo último Porque es la más difícil, ¿entendés? Imaginate que es una jueza Y sabe que yo estoy prófugo Y sabe que la voy ahí a buscar, ¿entendés? Ya, ya Pero, la lista va así Ayer secuestramos a la pibita ¿Te acordás la que testificó en contra? A Alessandra Bueno Sí A esa hija de puta la secuestramos Y le hicimos grabar un video Que diga que Como si lo hubiese grabado Tres días antes del juicio Que la jueza corrupta Le pagó para Para hablar mal de mí Y no sé qué Entonces estamos agarrando a todo Y le estamos obligando A que hable mal de la jueza ¿Sí? Una vez que le Manchamos la imagen a la jueza Después la agarramos Y la hacemos sufrir No la vamos a matar, ¿entendés? Pero Le metemos algún muerto en el baúl Y la hacemos que da mal Y que la pase para el horto Imaginate lo que sería una jueza En prisión Roberto A ver si me entendés Tengo ladrillos de merca acá Por eso Hay que ponerle de todo, ¿entendés? Un muerto, merca, todo Me gusta La que pensábamos nosotros Era agarrar a uno A un conejillo de India Ahí matamos dos pájaros un tiro A otro de la lista Lo agarramos Hacemos Lo secuestramos Secuestramos a la jueza Nos vamos a una casa A la casa de la jueza Si es posible Por ahí Y le pegamos un tiro Al otro hijo de puta Lo asesinamos Y el arma se la ponemos En la mano a la jueza Y hacemos como que quedó ella Ahí, ¿entendés? Llamamos a la policía Y dije, pum Nadie le va a creer Porque va a tener merca Va a tener todo Y ya va a tener la imagen sucia ¿Entendés? Entonces se va a ir represa La puta Pero bueno Te voy a leer Te voy a leer la lista Primero estaba esa Alesa Que esa ya está tachada Porque ya la agarramos Después el abogado puto ese De Ricky Fuerte Compá Ese es un hijo de puta Ese lo vamos a agarrar también Después Al chileno de mierda Ese de pelo azul Que no se presentó en la corte Pero igual Es alto gil de mierda Y ya se la tengo re jurada Después A las dos puta de mierda De las hermanas pelirrojas esa Que la vamos a matar a las dos A las dos la vamos a matar ¿Por qué? A las dos Porque me re traicionaron Compa A las dos la vamos a matar A las dos A las dos puta Y después La puta Y después Por último a la jueza Loco O ante último a la jueza Y último a las butas No sé Pero lo vamos a hacer concha ¿Entendés? Ese es el plan Loco Y ahora creo que vamos a ir Me dijeron que vieron Por la ciudad chileno esa Así que lo vamos a agarrar Al chileno Y le vamos a pegar Un buen susto Compa Lo vamos a hacer explotar En mi pedazo ¿Y no a quién? Y si no A la jueza Que estaba por acá Pero no pinta secuestrarla Pero podemos agarrar Y darle un susto La cagamos a tiro En donde esté Si se está tomando un café La cagamos a tiro Y le prendemos fuego Al auto o algo ¿Entendés? Nos reventamos el auto a tiro Así que ahora Pero bien cagado a tiro Que sea a suerte Ahora la que habría que hacer Ahora entonces Compa Es tratar de buscarla Dijeron que la vieron En el Pearl Pero alguien tiene gente Ahí como que Que nos avise De donde los ven René se llamaba El chileno de mierda ese Ok Hay que agarrar Un poco de data Y hay que dar Unas pared vueltas En la ciudad A ver si lo encontramos Yo creo que hay que ir Hay que ir a los puntos comunes Los primeros tres Claro Yo sé que Yo sé que la pelirroja Se juntaba mucho en el Pearl Con el chabón Después no sé nada más Ok Sé que andaba con un trapito Tiene el pelo azul ¿Verdad? Tiene el pelo azul Pero hay dos que tienen el pelo azul Porque La última vez Por ejemplo Cuando La última vez que lo vi Era pelado Boludo El hijo de puta Igual por la característica No, no, pero lo vamos a diferenciar Es el palito chile Y el coco vacile Imposible El coco vacile Chile Se cambió el pelo igual creo Pero tiene el mismo color Y bueno Pero bueno Hacemos eso Nos ponemos en marcha muchachos Ya están todos fierrados Enmascarados Todos piola Estamos rey Vamos entonces a Zeboni Muchachos Faltan auto me parece Bueno Sí, faltan auto Y yo puedo buscar La camioneta La camioneta Está muy lenta Quieren autorrar Parate A ver Homie ¿Dónde estás vos? Che Igual Me bancan que pestañeé un toque Dale, dale, dale Pestañeada, pestañeada Pará ¿Me escuchan? ¿Me escuchan en la radio ahí? Vamos a organizarnos ¿Ahí me escuchan en la radio? 86 Betito 86 Voy a ir por el chileco ¿Me escuchan en la radio ahí? No me escuchan en la radio, ¿no? Se me re buggeó la radio, amigo En la barra espaciadora La radio no, amigo Con qué salto Qué paja, boludo No te sabré decir No te sabré decir Yo creo que van a venir Sí, yo creo que van a decir A ver, ahora Ay, la puta Que te parió, boludo ¿Por qué se me buggeó así, boludo? Sí, pero sí Fui yo Ah, que yo el domingo no tuve Para, igual antes de pestañear Ah, que ayer, claro Que ayer también Nos fuimos temprano ¿Ve? Caps lock Eso es Eh, nadie sabe Cuando lo me hizo Se me buggeó Se lo dijo Se lo dijo Se lo dijo No, te digo Gale, sí No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, Tito ¿No sabes cómo se llama El chileno este? Ahora que está re tosco El Tito, boludo Está re duro, ¿no? Eh, Tito Tito cerró ojito Y ahí vuelve René, René René, René Se llama Bueno, gente Ahí vengo Porque no puede ser, boludo Que no mande la radio Hoy te busco En una nave Che, pasó re rápido La hora Ya me tengo que tomar El palo En un flaco Boludo La puta que me parió Che, está más lleno El server 83 Persona Bien ahí Me estoy mirando Mi propio stream Me estoy haciendo Auto MG Te maneja como Letizia ¿Cuánto tiempo estará El server? Y supuestamente Va a estar un mes Desde que empezó Al capítulo 30 28 Por ahí ya tendría Que terminar Mucho diálogo Y pasa que cuando Haces cosas De a mucho Tenés que esperar Que ten todo Ponle dos meses Más, no sé Igual Depende de Bowel Si Bowel lo quiere Estirar Se estira Y si no Y si no Que dura Está ahí Dos meses Mínimo Bueno que dos meses Una banda Volveré pelado Volveré pelado La preferencia Robate un carro Robate el kuruma de allá Si querés ¿Cuál es? No, miren el baúle En el kuruma de roja ¿El kuruma de allá? Allá arriba Allá arriba ¿Cómo era la frecuencia Gatos? 86 86 Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos ¿Dónde está Huevo de la ciudad? Voy en mi auto ¿No? Y si querés Si no Anda en contra Pero llama mucho la atención Llama mucho la atención Dejalo ahí Dejalo ahí Si, está tu nombre Está bien Seguro te Seguro te Estaba buscando No, pero que te vaya Con tres Uno Otro puerta ¿Quién es? No, no, no No, pásame nada ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién sos vos? ¿Qué onda? Yo soy el rompeculo ¿Vos quién sos? Eh, gatos Yo soy el que le rompe En el culo ¿Qué onda? ¿Cómo me va a vender la policía? No, no, todo bien Estoy en mi barrio Estoy acá hace poco Está bien, compa Está bien ¿Qué onda? ¿Qué alguien te conoce? ¿Alguien no lo conoce? ¿Ate gil, loco? ¿Alguien lo conoce? Sí, yo lo conozco Yo lo conozco Tranquilo ¿Cómo es el hombre? Tranquilo Está bien, compa Yo soy el pelado Kratos Compa En versión de Disney ¿Entendés o no entendés? Al toque Todo, entiendo Todo más que bien Todo bien, compa Está bien, piola Todo piola No se te ocurra Dispiale nada a la policía ¿Me escuchaste? Pero vos, ¿qué te pasa? Yo no compro con la policía Acá venimos a trabajar Nada más Está bien, compa Me sirve, entonces ¿Te gusta mi moto? Está linda, compa Gracias Nos vamos a laburar, compañero Nos fuimos Dale, que ya robé este, bro Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está el nuevo Horacio? En camino No sé a dónde está yendo este, boludo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igual hay lugar de Shabra, creo Este vuela, Tito, eh ¿Esta es la nave? ¿Quién necesita las vendas? Hay que movilizarse No sé si tuviste la última vez, Beto Pero hay que movilizarnos todos juntos ¿Entendés? El de pelo blanco ese de la moto ¿Quién es? Yo tengo, yo tengo para dar una venda Porque me llegan a agarrar Y vos sabés que voy derechito a la perpetua ¿Entendés? Ah, ok, ok Nos cagamos tiro antes de que te vaya a la cárcel Tito Perfecto, compa Es que esta es una barba falsa, compa En teoría hay una máscara Ah Rompeculos se llama Bueno, ahí yo, ¿vale? Ah, el rompeculos Ah, sí, sí, rompeculos Este rompeculos está burde de grandute ¿Qué onda con ese amigo de alguien, loco? Eh, si nos llega a pispearlo con la poli Lo apuñalo, lo mato Y al que lo trajo también, eh El barrio, el barrio El barrio, el barrio Está bien, compa Bueno, arrancamos para el carajo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos caravana, loco Que se repique Pero no, vamos Con el, con el, con el, con el, con el Córdoba Abajo o pa' arriba ¿Cómo es la vuelta? No, ¿a dónde vamos? Bajo, 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 bajo ¿A dónde es que? ¿Al first? ¿A dónde? Hacen que yo lo sigo Con el Córdoba, con el otro auto El otro auto, el otro auto ¿Estás manejando vos, no? Ah, Flasheed está manejando yo, Beto No, no, fíjate El volante ¿Quién le maneja a vos? No, no, no ¡Uuuh! ¡No! ¡La cuchillera madre! ¡O pídate de eso! Calculo que ese no es el Córdoba, ¿no? No, no ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene el negro yo! Estamos cortos en Asta, te digo ¡No! Bueno, primera ubicación Vamos al Benny, ¿te os parece? Luego vamos al Perse En todos sus lugares Me parece bien para petuniar este bicho Porque no joda Nah, pero si te pones a petuniar ¿Para qué van para el Benny? A ver, si encontramos al tipo este ¿Para qué al Benny, muchachos? Para ver si lo encontramos acá Podemos encontrar al tipo este ¿Ah, el de Perla Azul? Sí En un lugar así, tipo restaurante Para mí hay que ir al Perl En el lugar de los choc-choc, boludo También En el lugar de los choc-choc, también Y acabo de pasar a la parte Y no había nadie Ven y limpio, loco En el rompe el culo Compré las municiones rápidas ¿Cómo andas vos, Betoven? Ven, un poco cansado ¿Cómo te trata la vida, compañero? De acá hay un carro, para Te extraño un poco, Tito Yo también, Betoven Pero no podemos hacer mucho Viste, ahora me mudé al norte Compa, estoy ahí prófugo de la ley Sí, te metiste en un bolonki terrible, Tito Pero te aseguro, Beto Que vos quedate tranquilo Que el bolonki más terrible Es el que se metieron ellos, Beto Conmigo no se jode, ¿entendés? Uno por uno lo voy a cazar Esos hijos de puta Empezando por esa puta de mierda Arraguemos por la jueza igual Esa es una hija de puta Es una hija de puta esa, es verdad Loco, creo que se lo merece Es el pelo azul, es el pelo azul Creo que sí, eh A ver, a ver Acercate, acercate, Beto A ver, no te podemos estar, Tito No, no, no Me está... Ahí está la guacha, Beto No pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos al Perse Seguilo a esto o algo... Para otro lado Sí, sí, pasa que... Están para atrás No, no, no estaba el pelo azul ahí, entonces No, 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 no ¿Fueron al Perla entonces o al...? Perse, Perse Estamos haciendo el Perse Listo, yo lo veo ya Necesito cargar Nasta, eh Necesitamos Nasta nosotros, dice Beto Dale, dale Pero yo le cargo con el... Yo me cargo, mí mismo De última, dale, dale Che, vamos a entrar al Perl rejugado Y secuestramos a cualquiera de ahí Porque si el chileno de mierda trabaja ahí Le tenemos que sacar data a los compañeros, ¿o no? A mí me dijo así No, no hay nadie No, no, no hay nadie Pero me dijo que casi no trabajan Pero lo podríamos secuestrar ¿Se apagó, Beto? No, no ¿Dónde pueden estar? A ver... Así, no... Pero a otro lugar Vamos a ver zonas de chop-chop De trabajo, alguna de esas En la I, en la IDF había mucha gente Acuérdense que están buscando a la jueza también, ¿eh? Sí, cualquiera La jueza, el peleazo Cualquiera de los dos La jueza creo que está en la IDF, ¿eh? Había un montón de mujeres ahí Uh, si está en la IDF No, el tema es que la jueza no va a andar sola ni en pedo, ¿no? Va a estar escoltada por la cana Sí, va a estar con toda la policía detrás, boludo Ni en pedo te regalás Igual si lo agarramos de sorpresa Lo agarramos, ¿no? Si lo agarramos de sorpresa Igual ya fue Igual nos fijamos bien acá en el IDF, boludo No, está llenazo de gente mala acá, boludo Hay policía, yo necesito cargar hasta Que alguno baja a comprar, que se haga el boludo Que alguno saque la máscara y baja a comprar Yo puedo que soy amigo, tío Te dejo el volante, tinto Dale, dejame el volante a mí, Beto Voy a comprar hasta ya que estoy ¿Estás cargada de gasolina, Beto? Voy a comprar un tanque Ah, bueno, bueno, perfecto Dale, vente, de repente vamos a ponerlo A ver si hay gente Estoy viendo a una de pelo azul, ¿eh? También vi a una de pelo azul ahí en el auto Tiene dos colitas medio verde Está acá hablando con una policía Pero ahí está Malgarita Lanzarle un ring para ver si reconoce a alguien Está la policía también ¿Están buscando a la chiquita esa que dijo que La sorpresa, la mentira sorpresa? No, 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 eso ya, eso ya No, al... Al chileno del pelo azul ese Hay una patrulla ahí en el auto A ver, les cuento lo que veo Hay policía Hay policía, pero ¿Quién es usted? ¿Qué mierda sos vos? Bueno, arrancá pa' delante porque te saco a los tiros, pedazo de zorra. Tomatela, dale. Tomatela de acá porque te arranco a los tiros, no me hagas enojada. Tengo una puta al lado, avísenme y la mato, loco. Tenía un fierro la puta. La hice corré, loco, la hice corré. La jugada quiere salir, la cagamos, puteada, todo el evento. Cuidado que no estén gritando, boludo. Che, me dio bronca esa gila, la secuestrabo y la matamos, compa, ¿o no? Calma, Tito, calma, calma, calma. Vamos con los que teo primero, vamos con los pies más grandes. Respiro, respiro. Muchachos, hay policía acá, van a llamar a todas las policías. Che, y se hace un atentado, loco, tiene una bomba molotov y nos vamos corriendo. ¿No, compa? Tito, ¿dónde estás? Yo estoy acá en mi auto, loco, adelante. Escuchame, ¿dónde estás? Tirate, tirate una molotov, Tito. Hacemos un atentado a la mierda. ¿Eh, hacemos un atentado? Hacemos un atentado, Tito, tirála, 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 pará, que estoy yo ahí, hijos de puta. Veníte, 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 que hacemos un atentado. Vení, vení, veníte. ¿Por dónde estás? Corré, Beto. No, pero veado, está el viejo este. Eh, tiráme un par de tiros al aire y tiró una... Guarda, 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 guarda la policía, guarda la policía, te está disparando. Eh, patata porque te está disparando. Eh, me cago del tiro, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Nos somos verga, eh. Sí, sí, sí. Aquí hay otro poli ahí, cuidado, eh. Capas, chicos de puta. Vení, 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 Beto, vení, vení. Aquí hay otro hermano, así que un porca está tirando. Arbustos, arbustos, detrás de los arbustos Ah, son los arbustos, la mina Otro poli, otro poli, otro poli Listo En los arbustos hay una, ah No, no, en los arbustos no Abajé una Abajo Tío, 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 eres Los haces con 60 líneas Bueno, bueno, bueno Venga, venga, tío Abajo, abajo, abajo No, no fuimos, no fuimos Eh, tirale, tirale a la Molotov a las patrullas No, Molotov, tirale a la Molotov ¡Tirale a la Molotov, 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 Molotov! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Tirale a la patrulla! Ya la tiré, compa, pero no prendió ¡Este está mi auto, tis, hijo de puta! ¡Este loco! ¡Este loco! ¡Este loco! ¡Este loco! ¡Está acá la vuelta! ¡Está acá la vuelta, Beto! Está bien, yo estoy de arriba de un coche Arranquemos, arranquemos, que mal... ¡Rosita el rojo! ¡Rápido, rápido el otro! Acá la vuelta está el auto verde Acá, la derecha, acá está Acá nomás, justo en la esquina ¡Corran, corran, corran! ¡Justo en la esquina acá! ¡Corran, corran! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Tranquilo, tranquilo ¡Pero no, no le pinche! ¡A ver si le puedo poner! ¡No, no, no! ¡Le quería, le quería tirar, boludo! ¡Ché! ¡Tenemos una patrulla, compa! ¡Y vamos a ir! ¡Dale! ¡Dale! ¡Decime dónde! ¡Eh! ¡Me escuchan los demás! ¡Vamos a un lugar! Y ustedes le... ¡Escuchame! ¡Pero andas cayendo por donde van! ¡Fuegolazos! 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 ¿Quién está manejando acá? ¡Fuegolazos! ¡Fuegolazos! Che, ¿por qué no nos bajamos y lo cagamos a tiro? ¡No puede ser más de uno este! ¡Escúchame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Porque si le está caleando a sus compas! ¡Mirá! ¡Nos dejó de seguir! ¡Nos dejó de seguir el poli! ¡Se cagó! ¡Eh! ¡Si! ¡El córdoba se bajó al frente de la tienda! ¡Y lo, lo, lo batieron! ¡Oh amigo! ¡Entonces quedaron ahí! ¡Vamos a salvarlos! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! O sea, yo vi que se bajaron pero no se agarró nada ¡Van a tener que agarrar auto, eh! Para llevarlo ¡Si! ¡Robo un auto, yo boludo! ¡No agarro el mío, si no! ¡Claro! ¡Que agarre y ve todo! ¡Si, si, si! ¡Operación, guacho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos contacto! ¡Vamos contacto! ¡Porque va a estar lleno de policías! Che! ¿Querés que arreglemos la rueda? ¿Cómo se llama? ¡Acá hay policía allá! ¡Vamos al Benny! 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 ¡A ustedes no les tiembla! ¡Vamos a tirar a la cara, eh! No, no, no vamos a ir hasta allá Nosotros estamos re locos ¡Arreglamos! ¡Estamos re jugados nosotros, Beto! ¡Vamos! Che, ¿Dónde agarramos otro auto? No agarramos, este ya, Walter ¡Arreglamos este! ¡Acá! ¡Arreglalo acá! ¡Para, para, para! ¡Arreglalo vos acá, tu pobes! ¡Dale, dale! ¡Ah, no, mira! ¡Alganzamos el de acá adelante! Adelante. Adelante, vino otro de cuatro, ganzó ese. Para ganzuar el de para atrás. ¿Fueron? ¿Le van a buscar a estos chicos? Hey, Córdoba, ¿a dónde mierda está? No, están en la tierra. No, no, no. Pará, pará. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Yo te curo, papá. Vamos a ver, divino. Pero sigue la poli a nosotros también, al combi, a mí y a Beto. Dale, da vuelta, da vuelta. Alejate, alejate de la zona porque están todos los poli aquí. ¿Se están tirando? ¿Se están tirando? ¿Se están tirando, amigo? ¡Alberto! Esperen, esperen, vamos todos juntos, esperen, vamos todos juntos. Che, escuché tiro y no contesta más el otro. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe si se está tirando? Hey, Beto, convive. ¿Alguien que hable? Están con nosotros, están con nosotros. Estoy en su auto. Le voy cantando, estamos cerca de la zona de la IDF, tenemos dos patrullas encima. Listo, ya tengo un carro suazo. En la que nos podamos bajar, nos bajamos y nos cagamos a tiro. Aunque ellos estén arriba de la patrulla. Vamos con esto para meter los cuerpos. Ok, bueno, vamos. Algunos cubramos y los otros que traten de agarrar Córdoba. Tenemos dos encima. Está toda la policía alrededor del Córdoba, están muertos en el carro literalmente. Le damos, le damos, le damos, le damos. Pará, pero nos escondamos, nos escondamos acá atrás del coso. Che. Vengan los demás. Vengan para acá, dejá el auto puesto para salir y le empezamos a dar. No, pero, ¿a dónde está yendo LeBron, él atrás? Me va a poner acá en la esquina, acá en la esquina es el mejor. Pero acá no se ve. Acá sí se ve, se ve. Acá, mira acá. Mmm... Para mí no, amigo, acá estás regalado. Para mí me mandamos, LeBron. Pero creo que no puedo. Pará, pará, voy a ver qué andas. No, pará, LeBron, estás regalado acá. Se hace quieto, se hace quieto. Se hace quieto, se acaba. Bueno, le damos, le damos. Vamos, estamos en Venice, cruzando por el patio. Estamos ahora volviendo para... Están todos abatidos, ya, falta... Está el Córdoba tío. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Lo saco, 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 lo saco. Agárrenme al Córdoba, agárrenme al Córdoba. O me lo llevo con el carro. Pero pará, ¿quién está disparando, abuelo? Es de los nuestros. Dispara. El Beto, creo que es el Beto, ¿no? Eh, ¿agarraron al Córdoba? Está disparando. Sí, agarraron, agarraron, nos fuimos. Dejame manejarme, dejame manejarme, dejame manejarme. Bueno, bueno, bueno. Subite. No falta nadie, no falta nadie. Dale, compa. Suban, suban. Vamos, vamos, vamos. Dale, manejad, manejadito. Eh, joder, puta, no tiraste vos, no bajaste vos, bludo. Ahí está, compa, lo agarramos todos. Los giles que se querían llevar al Córdoba eran como cinco. No bajaste vos, cara de verga. ¿A quién lo bajaste? A los otros dos, con el AK. Ah, pero está vestido re de policía, gato. Estábamos en el auto, nos mataste a cogerón. Dicen, sacate el arma vos, rompe culo. Sacate el arma y me cagué de miedo, gato. Me hiciste algo. Sí, sí, pasa que me reanimaron ahí nomás. Zafé. ¿Alguien tiene bien de culo? ¿Vos te bajaste al Córdoba? ¿Cuál sos vos? No sé, me dicen que sí, pero para mí no. Dicen que sos un culiado, Dixi. Eh, bueno, pero pará. Si fui yo, recién me bajé a todos los polis, eh. Lo salvé. Gracias, Tito. Vos sos una buena persona. De ahí, ¿no? De nada, loco. Viene ahí. No me va a vender la gorra vos, ¿no? Estamos... Está bien loco. Está bien loco. Está bien loco. ¿Te gusta rompe culo? ¿Por qué te dicen así? Igual. ¿A dónde vamos, gatos? Que me gusta romper y que me lo rompan. Ustedes vayan a ayudar al Córdoba. Sí, poco se habla. Pará, ¿quién tiene al Córdoba, amigo? ¿Nosotros? No, no. Tengo uno para secuestrar a los dos polis. Si lo agarramos todo... ¡Che! ¿Quién tiene al Córdoba? ¿Usted o nosotros? El negrón, el negrón. ¿Y a dónde vamos, entonces? Y creo que a alguien lo sigue la poli, si quieren. Los matamos también. ¿Nadie le sigue la poli? ¿Estamos todos clean? Sí, sí, sí. Lo sigue la poli al niño, a... A todo lo que está en el auto. ¿Niño? ¿Le tomo algún comentario? No, no. Ah, listo. Si pasa lo, les aviso. Bueno, está en la gruta roja esa zona, guacho, eh. Pero ande mierda abajo, amigo, entonces. Y vamos a... Vamos a la Monation. A una Monation. Yo a un chalequito me compro. Sí, sí, sí. Vendas, necesito. Nadie tiene vendas. ¿Vos te guíen una, Gato? No, en serio, vos. Escucha mucha poli al Tito. Vamos al Lantito. Listo, soy un culiao. Dejalo la montera, Tito, a la venda. Amigo, ¿cómo estás tan seguro que fui yo? Tito, ¿por qué te pones a disparar con la gorra? ¿Estás loco vos? Porque sos el único que tiene AK-47. Porque yo veía que nos estaban tirando del lado de ellos. Marcar a Monation. Pero si somos... Somos de los nuestros. Pero no pasa nada. Y después me seguiste embalaseando, culiao. ¿Pero dónde estabas? ¿Qué estabas vestido de policía, amigo? La única forma que te cae a tiro. Yo estaba en un auto, culiao. Estaba en un auto. Ah, ¿pero vos estabas disparando de arriba del auto? Sí. No. Ah, por eso, sí. Yo maté a los que estaban de arriba del auto, pero pensé que eran poli, boludo. Están siguiendo todos por el aeropuerto. Che, ¿a dónde vamos, gato? Marqué, marqué, marqué. Marqué, marqué. Cuidazo, hijo de la gran con... Cómo me gusta romper culos. Aquí no sigue la policía. Quieren que la llevemos a nosotros. A nosotros. Estamos en el aeropuerto. Tenemos el auto bien. Todo bien. Bueno, entonces seguimos con el plan, loco. Ya fue. No, esperemos que nos corra la poli. Vamos a buscar la puta a la jueza. Seguimos buscando a eso, boludo. Vamos avisando igual. Pero espera ahí. La jueza debe estar por la casa rosada, por esa zona, boludo. Vamos, vamos. Gracias por salvarme la vida, Tito. Sos una gran persona. Pero no me acaba de decir que te recaí a tiro, pedazo de olor a pata. Pero al mismo tiempo me salvaste. Es verdad, loco. Vos sí que tenés la noción de las cosas como pasaron, de verdad. Un cachitarse con otra mano me hace una caricia. Lo que te da te quita. Qué gran tipo que sos, Tito. Yo soy como Dios, loco. Soy el Dios del Nuevo Mundo, yo, ¿entendés? Tito Yagami, un gusto. Puta, cara. Esto es el rompeculos. Bueno, bájense y compren sus respectivas balas. ¡Ah! Estamos comprando balas en el Amunation nosotros. ¿Ustedes están cagando a tiro o es adentro del Amunation lo que escucho? Está adentro del Amunation, supongo. Uy, viene un auto negro. ¿Quién es? Sí, 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 sí. No me tire. Está puñado. Vamos, car. Gente. ¿Cómo me gusta el rock? ¿Y ese peruano? ¿Qué onda? Es literalmente un peruano. Le encanta el RKT. No, no, no. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compo? Estamos en el Amoration, nosotros. Estoy acá con el carrito, señor. No, no va a vender la policía, ¿no? ¿Te lo belisco? No, 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 usted tranquilo. ¿Y te gusta el RKT? A ver, compa. ¿Te gusta el RKT? ¿Te gusta el RKT o no? Me encanta el RKT. A ver, bailá. Bailate uno de elegante. Bajate y bailate uno de elegante. Canta, 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 canta. A sumar, eh. Ok, ok, ahí va. Cantate uno. Bueno, ustedes... Que vos sabés, que vos sabés. Cantate, que vos sabés. Para divertirse. Dale, que vos sabés. Dale, cantate uno. Cantate uno. Muchachos, si están en el Amoration... Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos. Si pasamos, le pinche la goma. ¡Oh, rato! Pasate la prueba, compa. Bailá, 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 bailá. Dale, 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 dale. Hay que hacer algo ahora. Hay que hacer algo ahora. ¿Qué dicen? De pincharle la rueda al poli que lo está siguiendo los pibes. Ahí vamos para el Amoration. Uh, bueno, dale, dale. Vamos a los techos del Amoration, ¿no? Al techo de... Subanse, subanse al techo. ¿Quién está en el tiempo? Nosotros tenemos dos encima, estamos yendo para allá. Sí, por eso. Listo, listo, listo. Nos bajamos, nos bajamos. Pero pará, ¿al del Amoration? Sí, sí, sí. Estamos a tres cuadras. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Barriba? ¿O? El Amoration del obelisco. Sí, pero ¿desde dónde vení? ¿Desde dónde vení? Vamos a doblar derecha del obelisco y vamos a pasar por la esquina. Pase por el frente del coso. Sí, dale. Ahí lo voy a pasar, lo voy a pasar. Pasamos por el Amoration en tres... Pero por el Amoration no. Pasá por la calle la otra. Sí, sí, ahí está por pasar. Acá, acá, el auto rojo. Acá abajo, ahí, ahí. Sacuda, sacuda. Pinchenlo, pinchenlo. Le hacen sena, le hacen sena usted, el auto rojo. Corren, corren, el auto rojo. He pinchado, güey. Estamos pinchados, estamos pinchados. Cambiemos de posición. Bajá, bajá, compa. O bajo yo. ¿A quién nos siguen? ¿Dónde está el que...? Nosotros estamos en un techo, compa. ¿Qué pasa? Guardan y corren dos patrullas a este. ¿Para dónde? ¿Para dónde fueron? ¿Para dónde fueron? ¿Subimos más alto? Acá, voy a pasar de vuelta por el fuente de coso, el Amoration. ¿Van a volver a la Amoration o no? No, no. No, no, no. Ya, 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 ya. Acá, 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 acá. Le bajó un policía hasta ahora, me parece, eh. Los que están arriba del Amoration. 162. Venga, venga, uno. Lo bate, lo bate uno más conmigo. Vení para acá, en la Onda Civic. No, me tilté. Puedes venir en la Onda Civic a buscarme, venís. Están tirando, Tito. Saben que estamos acá, eh. Escuchaste. Lo bajaron al Tito, ¿qué? No, negro, 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 negro. Nosotros estamos aquí, hermano. No me bajaron, estoy subiendo a los maltos de la torre esta en la que estábamos con el rompehortos. Yo te juro que no te suban. Me suben, me suben, me suben. No, amigo, trolleé. No sabía que era tan lento esto. Voy a intentar agarrar mi auto. Ayuda, necesito ayuda. Arriba del Amoration. Yo trolleé, compa, trolleé. Estaba re alto esto. Estoy como en el piso 157. Bajate, bajate, bajate. Estamos acá. Me estamos esperando por el gobierno. Rompe el culo. Listo, listo, te vi, te vi, te vi. Bueno, avísame si te suben, eh. Me subió, me subió. Con la ayuda está entrando a la parte del beni donde estaba el coche rojo. Páñense ahí. Ay, no me caigo. ¡Tito! ¿Y Cordobes estás? Bueno, ¿organizamos, no? Mataron en panela, mataron en panela, mataron en panela. ¡No tengo bala! Decime dónde están los polis. Ahí está el rato. Beto y los demás también. Estoy bien. Listo. Ahí va, Vanila. Están rotando fuerte, boludo. Estoy re bien posicionado yo. Re caga, ya tiro a todos los polis. Principalmente Vanila. ¿Todo bien? Beto, siguen en el mismo lugar. Yo estoy a salvo. El helicotro, chicos, tengan cuidado. Muchachos, no tengo bala. Necesito que venga un helicóptero y me ayude. Yo tampoco tengo bala, ¿eh? Te está a bajar, te está a bajar, te está a bajar. Bajé otra, bajé otra Vanila. Bajé otra Vanila. Yo no tengo bala, aviso. Están por el puente, arriba del ammunition. Tenemos tres policías, cuando termine vengan. Vanila, ¿no hagan compro a alguno de ustedes? Cuando piste Vanila, yo... Ok. Le pegué uno. Tenemos uno justo ahí. ¿En dónde? ¿Estás en el autopista de Vanila, vos? No, ellos están ahí. Yo estoy literalmente arriba de Vanila. Muchachos, voy a intentar bajar. ¿Alguien me puede rescatar? No tengo bala. ¿En dónde estás, Tito? Estoy en la punta de un edificio súper alto, boludo. Ok, te busco. El edificio que está atrás de la Munation. ¿Vos sos el auto blanco? ¿O negro? Sí, tengo dos. Hay tres arriba. Yo estoy con una patrulla de poli. Estoy con una patrulla de poli, aviso. Anda bajando, anda bajando. ¿Seguro? Bordeaux, si estás bien vos. Bordeaux, dale, dale. No sabes que estás ahí. Ok. Tengo un policía abajo. No sé si saben que estoy acá. Estoy mega alto. Bajá sin miedo, que no te ven. Sí, amigo. Me están viendo. Me están tirando, me están tirando. Me tiran, me tiran. Tengo dos polis. Dale, es ahora. Bajá, bajá, bajá. Vayan a levantarlo. ¿Vos sos el auto negro? Sí, me tiraron. No, no puedo, no puedo, amigo. Me voy a quedar yo, eh. Dale, bajá sin miedo. Que venga otro, amigo. Si estás vos solo y están todos los polis acá. Ahí está, ahí está. Pero me están persiguiendo a mí. Pero amigo, está exactamente en mis pies, boludo, el poli. Está bueno, pero cuando se vaya. Ahí está, ahí se está yendo, ahí se está yendo. Ahí se fue. Dio la vuelta, listo. Bajo, bajo. Dale, dale, dale. Anda, Tomás, anda, Tomás. Estoy en una patrulla blanca. Soy la única patrulla blanca a dar la vuelta. No te veo, Tito. ¿Dónde estás? Estoy bajando, estoy bajando. Estoy real, estoy bajando. Estoy en el pasillo. Estoy en la esquina de la Monation. Estoy en la esquina de la Monation, una camineta roja. Pero tengo lugar para abajo. Estoy cagando, Tito. Veo al auto blanco, veo al auto blanco. ¡No, me caí! Es que si está ahí poli ahí, está ahí por todo. En autopista de Vanilla tengo a tres. Se cayó, Tito. Se cayó Tito del techo. Se lastimó. Ok. Si no, ahí me vieron. No tengo bala. Era obvio que me iba a caer. Todo está negrosobrio. Sin bala. No, me bugué. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Enfrente de la Monation ahora. Llévatelo ahí y... Compañero, disculpe. Ahora vengo. Vamos a juntarnos, Córdoba. Yo no tengo auto. Yo necesito que me vayan a buscar. Estoy literalmente... Amigo, alta suerte. Caí en los pies del otro. Te pego un bolífero. Yo puedo echarme un pique, viste. Están en el callejón. Pero... Sí, están en el... Sí, no, no. Escuchame, ¿dónde estás, Córdoba? Yo estoy en Vanilla, Vanilla, Vanilla. Literalmente. Yo puedo bajar con la entrada principal de Vanilla. Tengo una patrulla al Vanilla. Vamos y lo ponemos. Tengo una patrulla al Vanilla. No, el de pelo azul. Tengo una patrulla al Vanilla. Yo manejo. No sé, pero van a venir. Corré. Me vinieron a buscar, eh. Sí, sí, no, no. Me alejo, me alejo. No, cuatro patrulla. Me van a poner, eh. Ah, pero... El escuadrón... No, no son un montón. No me puede bajar, boludo. Mirá vos. Qué mala leche. ¿Qué ando? Bajaré. Muchacha, estoy en el hospital y no lo puedo sacar del auto. No puedo sacar del auto, boludo. Qué maltea, patrulla. Uy, me bugué. ¿Qué hago? Echale un ojo, echale un ojo. Escuchame, me estoy llevando a Tito. No lo pude curar. Estoy en el hospital. Me estoy yendo para el norte. Alejate, alejate, alejate. Sí, podés, alejate. Muertos tres, muertos tres. ¡Oh, oh, oh! Repicado, el niño. Yo bajé de Vanila, bajé de Vanila, eh. Hombre, ¿estamos en el patrullero? Yo estoy en un patrullero. Estoy en una locura. Estoy en el coche roto, ¿me buscás? No le doy el coche roto. Me bajaré los helados, literalmente. Tranquilo, tranquilo. Pasaste por acá, pero despreocupaste. Yo me bajé de Vanila. Yo me bajé de Vanila. Estoy corriendo después de manejo. ¿Qué tal es Poli yo? Me levanto. Estoy llegando a Vanila, eh. Yo estoy en el coche de manejo. Estoy en el coche de manejo, tío. Espera, espera. Ok, escúchame. Estoy llegando a una patrulla. No me disparen. Están viendo una patrulla. Entrada, escuela de manejo. Ya, 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 ya. Estoy, ya, ya. Nosotros también estamos en una patrulla. Estamos dando, ya, ya, ya. Él me buscó, ya, ya, me buscó. Che, estamos picados. No nos bajaron a ninguno, boludo. Tenemos un L, tenemos un L. Hay un L de la Poli. Hay un L de la Poli en Vanila. ¿Cuál patrulla sos? Yo soy la que te cruzaste frente, de frente. Me está siguiendo. Ok, bajemos al que me está siguiendo. Y fue. No tengo balas. ¿Vos a ver? Sé escapar con la patrulla, pero no... No, acá no tenemos balas, nosotros, boludo. Si querés lo choco. Listo, listo. Mándale, mandale, mandale. A, de bronce lo bajaron. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Se frenó, se frenó. Venga, que les doy balas. Síganme ahí y van a que les doy balas. Doy la vuelta, doy la vuelta. Estoy enfrente. ¿Era el niño o la patrulla? El negrón quedó... 50 tiras en el piso. Dejé 50 tiras en el piso. Bajo, hace un tipo. Vito, vito. Tira, esconde todo, che. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí vamos, ahí vamos. Vito, ¿dónde? Estoy al lado del Benny, donde chocamos el coche. Voy, 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 voy. Nosotros estamos llegando a una paratro. Quitito el sequeadito. Che, igual viene ahí que estuvieron para agarrarme, amigo, porque me agarraron la policía y entraba al perpetuo, así, así. Igual, ¿sabes lo que me de la baja? Que cuando matás, no se te aparece la pantalla en gris. Eso estaba ahí. Al frente del Benny, se trae a Benny, soy yo. ¿Dónde estás vos? Acá, no, no, allá vengo, un segundo. A ver. Yo soy el que está dando vueltas por Benny, literalmente. Tené cuidado, tené cuidado. No disparés a ninguna patrulla, ¿eh? Voy yendo, no, no, disparo a la patrulla yo. Ok, ok. Uy, este no se puede quedar a ese carro. No, me quiero morir, por favor, estoy grande, che. No, tranquilo, esto te salvo. No, está en culé. No, eso porque me buggeé y no me podía bajar, así, en teoría, no estaría mal que me reviva. Sácame de acá, negro, sácame de acá, por favor. Mirate el clip del niño. A ver, el clip del niño, pásenlo, pásenlo. Igual queda un poco la poli. Ah, igual no puedo ver clips, gente, de la notebook. No me sale. Che, en 15 minutos igual tengo que cortar, gente. Sí, me reviví, no puedo estar AFK con este. Oh, ¿qué pasó, compa? No entiendo nada. Ahí está, Tito. ¿Se sentís mejor? Sí, compa, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos en el medio del bosque, compa? Chá, te tiraste del piso de arriba de la Monation pensando que caía como gato parado a cuatro patas y te hiciste mierda. No me la Constantinopla, compa, ¿dónde estamos? Y ahora estamos en el medio de la nada. Te traje para acá porque nos seguía la policía. Uh, compa, ¿vos me salvaste la vida? Metete a la radio 86 que están los compas. ¿Vos me salvaste la vida entonces, compa? Sí, boludo, te traje para acá, para el norte, donde estamos persiguiendo. De la hora soy el único en el que voy a confiar entonces, compañero. Te levanté del suelo y te traje para el norte para que no te agarres porque estaba la policía siguiendo a los pibes. Ven ahí, compa. Bueno, voy a mi casa a buscar balas yo porque no tengo balas. Listo, yo creo que yo estoy igual, a ver. Ah, no, tengo 30. Me quedan 30 cargados, ¿tabés? Es horrible esto, amigo. ¡Bátela, bátela, por favor! Sí, es la camioneta del Benny. Es lo que encontré cuando estábamos allá. Hago el salgo, compa. Listo, muerto, muerto, muerto. Ah, lo que le derré, lo que le derré, por dios. No, igual tú la vi rarísima. ¿Dónde está Negrón? Estaba acá. Estaba acá, estaba ahí. Lo que le derré. Están todos tratando de salvar a Legrón, ¿no? ¡Ambunation, abunation, abunation! No, llegaron todos. Vení, patrulla, vení, patrulla. ¿Cómo vienen, muchachos? Están muy apretados ahí. Yo estoy yendo a buscar balas. ¿Quién necesita? Yo, 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 yo. Cuidado, güey, tú. ¿Cómo me ha agatado el cargador? La concha de su madre. Y los recajamos a tirar todos. No, yo en una de pared. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque era mucho mal to' de lo que pensé, boludo. Igual que había tirado todo y no me veía nunca, pero bueno. Yo justo, justo pasé con la camioneta roja. Bajaron al albeto. Me quedé sin balas. Bajaron al albeto, compa. Me tengo que salvar sí o sí. Arriba tuyo. Si te encontraban tirado ahí, te llevaba. Lo bajé, creo. Compa, igual sabés que yo me tengo que ir a la mierda ya, ¿no? Escuchame. Yo me cargo. Yo me cargo. De AK-47 no tengo. No, yo tengo bala. A ver. A ver. Hay un heli, ¿eh? Hay un tono que acá está roto. Está roto. Nuevo Galacio, también cayó. Ah, pensé que era la policía. Autopista, 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 patrulla. Autopista, patrulla. Ok. Otro. ¿Está bien? ¿Viste de qué parte? Sí, sí, estoy bien. Como justo arriba tuyo, o sea, tipo, literal, como viendo para donde está vos. Está casi espacio. Hombre, me robó este auto, robó acá. Pero subiste acá, si eres 5, esto, eres 5, boludo. Sos un cracko de Córdoba. Nene, claro. Sí, hay un tipo de afuera vestido como Pablo Escobar. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y qué hace acá? ¿Está mirando acá? Pisiones, quién es decir. Anda a preguntarle, a hacerle un par de preguntas, compa. Tito, vos seguís bien, ¿no? Sí, compa. Pero se metió alguien a mi casa, compa. Uno vestido de Pablo Escobar, no sé qué onda. Ok. Es amigo del tir, me dice acá. ¿Quién? Me encanta la rica de Gonchasumar. ¿Cómo es la descripción del que estamos buscando? Amigo, ya está eso, para. No, para, 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 porque ahora estamos, estamos, estamos medio complicados. Quiero sacar a, acá, a Beto. Porque justo un chavo con pelo azul, me pegó un batazo en la cabeza, hace un rato. ¿Qué? Sí, estaba avanzando un auto, vino, ¿qué robás? Me pegó un, con el bate en la cabeza. Eso, tratá de llevártelo a algún lugar de, vos Córdoba, ¿te robaste un auto ya? Sí, agarrando. Y yo, escuchame, que no, que me, que me... Cargate uno acá, cargate uno acá. Dale. Quiero abandonar esto, lo quiero dejarlo. Voy al techo de la monillo, a ver si se buscó alguno. Muchachos, yo me tengo que ir. Cualquier cosa, hablen con el Dior y Moni. Listo, suerte. ¿El DACA está vivo? ¿O qué onda? Está acá conmigo, sí. Está Pablo Emilio Escobar Gaviria acá en la puerta de la casa, no sé cómo... ¿Qué onda, compa? ¿Qué quieres, Egil? No sé, quería comprar droga para vender. ¿Y qué viene a mi casa? Decirle que sí, que tenés droga y mételo, mételo para acá. ¿Vos estás seguro? Sí, compa, mételo para acá, no se va a acordar de nada. Maestro. 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 ¿Qué se piensa, loco? ¿Que va a salir sano y salvo después de tocar a mi césped? Sí, para paciente en especial, porque yo marihuana no amanezco, pero tengo otra cosa más fuerte. ¿Me interesa? Ah, bueno, sígame entonces. ¿Tenés en todo otro acarrizo? Pero, es que tiene que ser urgente porque yo me tengo que ir. No sé, estamos que vamos a morir. Por favor. Son unas pastillas que hacen buen efecto. Son duras, pero... Quizás a sus clientes les guste. Eh... Bien. Levante la mano, compañero. Levante la mano, 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 le dije. Levante la mano. Esto ya, perfecto, perfecto, ya, 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 ahí está, ahí está. ¿Cómo llegó usted acá, maestro? Esto es una zona que usted no puede estar por acá. No, 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 sí, yo sé, yo sé, mijo, yo sé, pero me tuve este atrevimiento directamente, ¿cierto? Porque obviamente uno sabe que es que en estos lados pueden haber personas en las cuales tienen las mismas ideales, principios y valores que uno, si vamos a entender. Entonces, yo me dije, si en la ciudad es imposible, fuera de la ciudad va a ser posible, si vamos a entender. Bueno, bueno, mucho, habla demasiado, señor Pablo Víoscomar Gaviria. Acá la pregunta la hacemos nosotros, compañero. Sí, hágalo, mijo, tranquilo. Mucha, compañero. Sí, sí, dígame, mijo, dígame. No sé si nos estamos entendiendo, compañero. Sí. Pero, ¿quién carajo le dio información de que yo estaba escondido acá, loco? ¿Qué? Vení por la recompensa, ¿no? Vení por la recompensa, ¿no? La concha de tu madre, vení por la recompensa. Espera, espera, mijo, primero que todo, ni sabía que había recompensa por ustedes. Segundo, yo soy un bandido y entre los bandidos no nos pisamos las mangueras. Eso que si jamás hay que respetar los códigos. Una de las cosas principales de los bandidos es a más aventar al otro porque eso es inmune. Eso me va a entender. ¿Vos le crees algo a este chamullero de Irtimoni? Escuchame una cosa, Pablito. Sí, mijo, dígame. Yo sé que usted es bandido, se lo veo en los ojos. Pero usted no puede venir acá a las tierras del jefe. Esto no es normal. Perfecto, entonces. Al que nos pone en peligro lo tenemos que limpiar. Deme una buena razón por la cual no tengamos que hacer eso. Bueno, la buena razón es que en el día de mañana yo tenga la organización bien berraca, bien berraca. Y si ustedes están en problemas, están toda la gente mía a disposición de ustedes para armar un tiroteo en el hijo de puta en la ciudad. Contate otro, gordito. Vos, gordito, vas a tener una organización. ¿Organización de qué? ¿De empanada a la concha de tu madre? Vos viniste por la recompensa sí o sí. ¿Cómo querés que te creas con esa camisa hawaiana de pelotudo que tenés? ¿Zapato de qué, boludo? Acá hay cucaracha. Perro, mirá. Los piolas no tenemos ni zapato. Y yo camino de calzo entre la cucaracha. Ahora, me vas a decir. ¿Tenés un rastreador? ¿Tenés algo? ¿Le quitaste todo de Irtimoni? Sí, sí. No, no, no lo revisé. A ver, señor, levante la mano. Qué pena. Dame un segundito. Usted me puede decir, se me va a entender. Es que yo intento, intento, pero... Moscolito H, señor. Ay, ay, ay. Muchas gracias, mijo. Levante la mano, por favor. Ahí está. Ahí está. Hágale, hágale. Está tranquilo. A ver qué mierda tiene Ete. Bien armado. Dueño de una organización, dice Ete, Gordin Flon. ¿Cómo se llama? Los panqueques del norte, se llama tu organización, pedazo de gil. Los de la bandeja paisa se llaman, seguro. Vea, escúcheme, estoy recién llegado a la ciudad. ¿Cómo lo ocurre que va a hacernos jamás en la vida? Como yo le digo a ustedes, en el día de mañana yo puedo servirles de muchos de ustedes. Yo me voy a entender en lo que ustedes requieren y necesiten. Ya lo puedo bajar, ¿cierto? Sí, ya. Bueno, escúcheme. Nosotros lo... No sé qué decisión va a tomar el jefe, pero nosotros vamos a ver si a usted nos sirve. Hágale, pues. Hágale, nos fuimos. Pero primero colóquese eso en la cabeza porque lo tenemos que llevar a otro lado. Venga para acá, Pablo Emilio. No veo, no veo. ¿Para dónde? Tranquilo, tranquilo. Levantalo vos, levantalo vos, Dirtimoni. No, no, no. Ya, 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 ya. Hágale, hágale, ya. Ya puedo ir, hágale, hágale. Me dicen cuando me la pongo, listo. Vení para acá, vení para acá. ¡Eh, eh, eh! Vení para acá. Nunca te dije que salga, compa. Nunca te dije que salga. Vení, vení para acá. Me la pongo una vez. Pónetela porque si no te la pongo. Pónetela porque te la ponemos nosotros y no en la cara específicamente. Viene en la cola, gorditín. No. No, pero escuchame, no. Vos sos boludo, al jefe no. Ah, este es chistoso, Dirtimoni. Vos sos gracioso, ¿no, Pablito? Pablito clavó un clavito y yo te pegué un tirito. ¿Te gusta esa? Pablito pegó un tirito, por lo visto. ¿Eh? Pegaste un tirito, ¿no? Estás re loco, seguro. Yo estoy más loco que vos, compañero. Yo sé, yo sé, ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. Póngamela, mijo, póngamela. Póngamela, por favor. ¿Sabés dónde te la voy a poner? Si tanto lo pedí, te la voy a poner, entonces. No, 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 Pérez, espere, no. Si tanto lo pide, Dirti, se la voy a poner y vos te lo vas a llevar lejos de acá y que no se acuerde de nada de dónde estuvo. Porque este no va a vender la gorra. ¿Me escuchaste, Dirtimoni? Espérez, espérez. Espérez, espérez. No, 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 ni mierda. Está bien, compa. Que sea la última vez que te meté en casa ajena, ¿me escuchaste? No, tranquilos, mijo, que en el día de mañana yo te... ¡La concha de tu madre! ¿Qué organización, organización? La concha bien de tu madre. La organización la tenemos nosotros acá, que pedazo de oro. Tres millones están pidiendo por mi cabeza, compañero. Tres millones de dólares están pidiendo. ¿Te pensás que te voy a dejar salir contento, vivo y coleando? La próxima vez pensás en dónde te metés, gordinflón. Porque te vamos a pinchar y no te vas a volver a despertar la puta que te parió. ¿Me escuchaste o no me escuchaste? Llévatelo, Dirtimoni, llévatelo. Me lo llevo. Dale una... Esta va de jaspirina, tomá. Se va a recuperar solo igual. Ay, por Dios. Llévatelo. El patrón de la hamburguesa es este gil de mierda. Llévatelo, Dirtimoni. Yo me voy a dormir. Me deja cargarlo, este. Pero bueno, ahora, dale, mándale. Mándale, mandale. ¿Cómo que no? No, no me deja levantarlo. Tomá esto, Dirtimoni. Creo que está muy gordo. ¿Dónde está la bolsa? La tiene él, ¿no? La tengo yo ahora. Ya se la saqué porque no me dejaba cargar. Tiene la bolsa y en caso de que se despierte acá, va a estar medio tonto, seguro, por el golpe. Así que si se despierta, poné la bolsa en la cabeza y llévatelo. Que no se acuerde que estuvo acá porque si me llega a vendar a la policía me va a tener que cambiar de lugar. ¿Me escuchaste, Dirtimoni? Listo, dale. Lo saco a la mierda. Yo me voy a dormir, compá. Dale, nos vemos. Descansa. Nos vemos. Pablo, Emilio y la concha de tu madre. Bueno, compañero. Igual ahora lo van a revivir. Bueno, gente, estoy re tarde. Me tengo que ir a la mierda. Tengo una cena con los muchachos. Así que me voy a la pija. Mirad clip. No puedo ver clips, gente. No sé cómo configurar acá en la pantalla. ¿Quién por un ajusteo a ver? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero costear a alguien que no haya costeado. ¿Cómo se llama el venezolano? ¿O el lebrón? ¿Al venezolano o al lebrón? ¿Cómo es el lebrón? Ah, igual el venezolano no estuvo hoy. O sí estuvo. Ah, sí estuvo. Al lebrón por la espuñalada lo voy a tener que hostear. Bueno, gente, ahora sí. Nos vemos luego. Mañana no voy a aprender. Así que nos hemos pasado, capaz. Cuídense, gente. Índrome de S instalar.